Yo prefiero tener el balón, jugar en campo rival, tener ocasiones como no las hemos metido como esta última, pero bueno, hay que seguir. Llevamos con el nuevo míster 4 de 6, 3 por encima del descenso y tenemos que ser positivos. Bueno, protagonista de esa jugada pedías penalti sobre ti en esa acción que ahora estabas explicando aquí. Cuéntanos cómo ha sido, qué os ha dicho el árbitro, qué ha pasado en esa jugada. Pues bueno, yo la verdad en el momento pensé que era claro, porque yo sé el momento que voy a tirar, me da un contacto y no le puedo dar a la pelota. Talpacha dice que él mete el pie delante y que yo le doy a él, pero bueno, tendría que verla en la televisión para poder observar. Yo en el momento no veo quién tengo detrás, voy a tirar, noto un contacto en el pie y le doy al suelo. ¿Y no ha habido un gol anulado a Gileson por falta a Óscar Valentínez? ¿Ha jugado como lo habéis visto? La que me ha pillado bastante lejos, según dijo Alejandro, que había sido falta de Larsen, pero la verdad que no la he podido ver en directo. Quizás muy precipitado el equipo, es verdad que... Está tranquilo, está por tanto. Ollente 636-023-099, Armán. Están dejándonos notas de voces explicando, bueno, cómo están regresando a casa. Atención a esta tanda, porque la primera oyente nos cuenta un viajecito que ha tenido realmente de ensueño. Pero sobre todo, atención al último mensaje, Dani, porque hemos de sacar a conclusiones de las dos personas que dejan mucho que desear y que han dejado su mensaje en carrusel. Aquí estoy en Desteña Perros con mi marido y con mi hijo. Está lloviendo a mares. ¿Podría ser un mal día? Sí, pero no lo es. Ayer se nos estropeó el coche y el del taller nos invitó a comer un arrocito a su casa. Por la noche, Quisco García, estrella Michelin, nos invitó a cenar en su restaurante de Córdoba. Y hoy vamos escuchando la mejor cadena del mundo, la CER, con su mejor voz, Juan Ochoa. Pero por favor, qué bonito. Soy de vuelta a Madrid, vengo de Barcelona, voy de copiloto. Va mi marido conduciendo, muy atento. Y venimos escuchando atentamente carrusel. Estamos ahora mismo pasando por Medinaceli. Hablamos de pasar también a un pueblo llamado Bubierca. Y nada, bueno, decir que en el área de servicio... Contamina, mira, sí, sí. Que se calle. Como la canción, contaminame. Bueno, el caso es que vamos para un área de servicio a comer, bueno, bocadillo, lomo, pinientos, queso, 5,50 euros. Y era muy pequeño, con lo cual, bueno, pues se habían quedado sin pan, vamos con hambre. El otro se ha quedado con hambre, sí. Pero, bueno, aquí escuchando atentamente carrusel, cómo lo hacéis, la participación de cada uno, el sonido, qué bueno. Y bueno, qué recuerdos a todos, ¿vale? Un beso fuerte. Hasta luego, querido oyente. Oye, vaya tiro paso, muchísimas gracias a ese oyente que... Hombre, por favor. Cada uno se ha puesto el vídeo de punta. Imagínate, si nos ha dejado el mensaje, la prima de Juan Ochoa y Laura Martínez. Claro. 636-093-099, carrusel deportivo en la CER. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, Cadena SER. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. Cada noche en el larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño. Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada. Cadena SER. Por no. Desde que se estrenó el cartero Siempre Llama dos veces, algunos no hemos vuelto a mirar una mesa de cocina con los mismos ojos. Espera. Bueno, ya está. Vamos. Vamos. Rebozados en la harina, Jessica Lanz y Jack Nicholson hacían el amor sobre ella con un lenguaje corporal tan físico y apasionado como pocas veces se había visto en el cine comercial. Enseguida surgió la leyenda que decía que durante la filmación había habido sexo real entre los protagonistas. Yo siempre soy natural. Esa leyenda ha sido desmentida innumerables veces por los actores. Lo que sí es cierto es que la junta de calificación estuvo a punto de darle a la película una clasificación X que hubiera complicado mucho el estreno del film. Lo contaba el director Bob Ruffleson. Estaban convencidos de que se veían los genitales de los actores y tuve que ir fotograma a fotograma demostrándoles que no era cierto y que no había desnudez alguna. Lo que pasaba era que la escena era tan erótica que ellos pensaban que habían visto algo que en realidad no se veía. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER con Antonio Martínez. La gente se acuesta con nosotros, se va al baño con nosotros, se va a la cocina con nosotros, se va al coche con nosotros. El centenario de una radio no es el centenario de una radio ni de una empresa. El centenario de una radio es el centenario de una relación. Nuestra historia no es nada sin la tuya. Esto con el larguero ya hasta... Hasta acabar con el cañón. Hasta baños más de loco, como yo. La radio para mí, Roberto, es un salvavidas, más que un apoyo, más que un salvavidas. Es mi compañera. Cuéntanos tu relación con la radio en cienhistorias arroba cadenaser.com o dejando una nota de voz en el 660-953-100. Yo me crié escuchando la SER. Tu historia es nuestra historia. Cadenaser. Cien años de radio. Cuando te registras en la app de la Cadenaser, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento. De escuchar tus podcasts aún sin conexión. Y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos. Gracias a la descarga automática. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadenaser. Adaptada a ti. La vida son cuatro días y tres pasaron ya. Pero han pasado los laborables. ¡Han pasado los laborables! Hoy ya es fin de... ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en azul azulillo. ¡Y ya! ¡Que son cuatro días! ¡Hemos venido a jugar nuevo T-Cross! Llévatelo por ciento treinta... Bueno, por ciento treinta razones. Volkswagen. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Cuatro minutos y en Carrusel Deportivo arranca en Montilivio, en Girona, Betis. Benjamín Zanandona, la Benja, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl Ruiz, hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Buen duelo de dos amigos hoy. Uno que jugó en el Girona, otro que jugó, como sabéis, en el Betis. Y Nuria Anil, analizamos los once. Girona, Betis. Empezamos repasando el de los locales. Recordamos baja importante de Sabio. Anil, cuéntanos el once de Michel. Gazanin en portería, Eric García, David López, De Liblín y Miguel Gutiérrez en defensa. Aleix García, Iván Martín en la sala de máquinas. Por delante, Portus, Siancov y Ancouto. Arriba, Artendovic. Repasamos también el del Betis. Ruiz Silva en portería. Ruibal, Charly Rial, Germán Pezela y Abner Vinicius en defensa. Centro del campo para Guido, Fekir y Isco. Arriba, Pablo Fornals, Ayose Pérez y William José. Está lloviendo mucho en Montilivio y la gente de momento va entrando. Dani todo preparado para que salten y a los futbolistas. Atención, hay gol en Lezama, Iván. Del Atleti, gol, 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 gol de Patriz Zugasti. Buena acción ofensiva del equipo de David Zandar. El centro desde la derecha, Dan, el expurú y el remate de cabeza de Zugasti que pone por delante a las leonas. El Lezama marca Zugasti, Atlético, 1 minuto 11. Levante las planas, pero... Celebramos, Juan. Celebramos, Dani. Con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad, elige Occident. Está cayendo buena en Montilivio. En teoría no va a haber ningún tipo de problema para desarrollar el juego. De hecho, los jugadores incluso, Raúl, lo pueden llegar a agradecer, ¿no? Es decir, me parece que lo peor es el viento, sueles decir. Sí, el viento es lo que es más dificultoso para todos. A ver, lloviendo, si no es tampoco una tomba de agua de esta que te ahogue. Tampoco viene mal. Y sobre todo que el césped de Montilivio aguanta bien, ¿eh? El agua. El césped siempre ha aguantado bien. Y se ha puesto a llover justo ahora, ¿eh? Hace nada, sí, hace nada. Pero vosotros estéis bien, ¿no? Pero hay viento ahí, ¿eh? O sea, que va a aguantar. Por cierto, Benja, que ha sido para ti una semana muy especial. Estuviste en el último adiós de Manuel Ruiz de Lopera, una figura que ha marcado también tu carrera, con sus luces, con sus sombras, como ocurre siempre. Y estuviste allí en el último adiós, ¿verdad? De don Manuel. Sí, estuve en el último adiós. Fueron dos días. Yo estuve segundo día. Estuve en la misa. Y luego, bueno, pues acompañé un poco a la familia. Sabes que hay un pequeño pasillo desde que haces el instalatorio hasta donde le incineran. Bueno, pues ese pasillo. Estuvo acompañado conmigo en Mili Butragueño. Tengo que decir que el Real Madrid es un club. Con una clase... Bueno, no sé, él contaba anécdotas también de él. Sí, te vi en fotos con Emilio, que estuviste hablando mucho con él, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego, bueno, también tengo que decir, de todo su mandato, de todos los jugadores que ha podido estar en su mandato, eché, bueno, pues un poquito en falta, la verdad, que la presencia de algún exjugador del área de su mandato y, bueno, algunos excompañeros míos. Estuvo Juanito, por ejemplo, en la misa. Sé que muchos, y la mayoría, estuvieron el día anterior en el instalatorio, pero lo que es el paseillo hasta última hora, la verdad que yo esperaba algo más de presencia de algunos jugadores, o exjugadores en este caso, de su mandato, del mandato de Lopera. Pero como tú decías, ¿no? Creo que ha sido un presidente peculiar, como lo puedes decir, personaje, como lo suelen decir, pero creo que ha sido... Cosas buenas y malas, donde se sombra... Creo que ha sido un presidente que, en la época que el Betis estuvo, como dice él, en la UBI, él sacó al Betis, empezó a hacer fichajes, la época de Yarni, la época de Dolores José Rafferrer, metió al Betis en la primera, vamos, en la final de la Copa del Rey, que se perdió aquí en el Santiago Bernabéu, con el FC Barcelona, luego empezó ya a fichar, luego empezó ahora una avenida Denilson, Yarni ya se fue traspasado, Finidi, tal, tal, luego ya empezó la época mía, con Denilson, con tal, y a partir de ahí creo que el Betis le empezó a posicionar en los puestos, bueno, pues para conseguir la UEFA, antiguamente que era la UEFA, ¿no? Y me alegro por él, porque gracias a él también, conseguimos la segunda Copa del Rey, que fue el año 2005 en el Vicente Calderón. Con el gol de Dani. Con el gol de Dani en el último suspiro prácticamente, y yo creo que al final ha sido un presidente bueno, metió el presupuesto en el Betis, y bueno, hay que aplaudirle, y yo me siento muy orgulloso porque estuve con él hasta el final, yo estuve ocho años ahí en el club, y conmigo realmente se portó muy bien, porque estuve el último año sin ficha, me pagó el último año entero, incluso la cesión del Cádiz, él también puso una parte muy importante de la ficha, y creo que con muchos exjugadores y muchos excompañeros míos y de su mandato, se ha portado bien, también ha habido muchos casos en los que no ha podido estar bien, que los desconozco, pero bueno, yo puedo hablar por mí, por todo lo que ha hecho en el club, y por todo lo que ha generado esa simpatía del Betis en toda España, y en todos los sitios donde íbamos, que tú sabes perfectamente, y la gente sabe, que el Betis siempre es un club simpático, donde fuera y donde estuviera. Sin duda, el recuerdo muy bonito de Benjamín Zalandona, eso no, para una persona de la que puede presumir, era su amigo, era el presidente, pero a través de los años de desencuentros, de encuentros, de momentos buenos, momentos malos, más allá de los vaciles de la fiesta, en la que tú, por cierto, lo pasaste muy mal, también se pasa muy mal, él te perdona, se habla, tal. Pero él era consciente, de realmente, quién era yo en ese caso, quién era la plantilla, una anécdota, se perdonó, el equipo fue fenomenal, fue el año de Juan de Ramos, que además el equipo, estuvo, fíjate, estuvimos casi a punto de coger el Liga de Campeones, cogimos UEFA, y evidentemente, se habló partidamente de todo, vivimos un descenso muy doloroso, muy doloroso, con una cantidad de fichajes, y una cantidad de dinero que se gastó, creo que ganamos un partido fuera de casa, en Santander, me acuerdo cuando estaba el Racing en primera, y luego el ascenso en Jaén, que fue un ascenso muy emotivo, porque en Sevilla ya había ascendido, y entonces tenías una presión, increíble, una obligación social, una obligación, el Jaén había descendido, pero bueno, entre equipos de andaluces, no es que se te lleven muy bien, el Jaén si podía, no que no subiera el Betis, muchísimo mejor, yo recuerdo que ese partido, fue un partido muy duro, muy complicado, es cierto que enseguida, lo resolvimos con Gastón Casas, que empezó, como 0-2 prácticamente, a los primeros 25 minutos, y luego fue por los años buenos, de la Liga de Campeones, de la Copa del Reyes, ha habido un mandato de sufrimiento, entonces, ha habido un mandato muy importante, y Lopera ha sido una de las personas, muy importantes en mi vida, y sobre todo en mi carrera deportiva. El recuerdo bonito, de Benjamín Zarandona en Carusel, comienza el partido, Nuria en Montilivi, y a rueda el balón en Montilivi, la primera posesión, es para el Real Betis, de momento, Nil sigue llegando, pero ha respondido a la gente, ha respondido a la gente, básicamente también, porque creo que había bastantes, esperando si llovía o no, ha empezado a llover, 10 minutos antes del partido, pero como ya viene su costumbre, esta temporada, todo vendido, para el partido, entre Girona y Betis, de esta tarde. Obviamente el cartel, es grande en este partido, el Girona, que lucha por la Champions, el Betis, que no quiere perder el tren por Europa, anima también la gente del Betis, porque hay muchos, muchos béticos hoy en Montilivi. es una tónica habitual, está llena toda la parte de visitante, y también te diría que se ven bastantes, las camisetas del Betis, por la grada, hay mucho bético aquí en Cataluña, y también en Girona. Toca el balón el Girona, la tiene David López, que hoy vuelve a jugar, se perdió el partido en Getafe, hoy directo al once inicial. Abre Blin en banda izquierda, para Miguel Gutiérrez, que toca con Aleix, balón atrás para Pablo Gazzaniga, toca y toca el balón el Girona, por cierto, Nil, Aleix García, lo contamos en Carrusel, Michel lo cambió en el último partido, contra el Getafe, y hizo mucho hincapié Michel, en la previa, que esta semana, le ha tenido que dar cariño a Aleix García. Sí, porque Michel ya sabemos que siempre, da bastantes palos a los futbolistas, como por ejemplo Aleix García. ¡Ojo que vaya un coto por banda derecha al centro! Ha despejado bien a Aitor Ruibal, hablaba Nil en Carrusel. Sí, decía que a Michel siempre, a algunos futbolistas, les da bastante, les aprieta, uno de ellos es Aleix García, y claro, le ha sacado su mejor versión, su mejor rendimiento, y el otro día, después de ese señalo, le señaló, en minuto 50, pues ha querido también darle un poco de cariño. Hoy, Raúl es un Girona sin Sabiño, vamos a ver quién se mete por ahí, si es Portu, si es Igankov, en algunos momentos del partido, pero bueno, por él pasa gran parte de la ofensividad, ¿no?, del desequilibrio del Girona. Es una baja importantísima, es una de las, digamos, las sorpresas de la temporada, el Girona es como conjunto, ¿no?, pero individualmente, pues Sabiño, pero yo creo que Portu, es un jugador que también tiene su desequilibrio, está sustituyéndolo, la otra banda está Igankov, a mí me extraña, pensé que iba a jugar Jangel Herrera, porque lo recuperaba hoy, ¿no?, y yo pensé que iba... Sí, está en el banco. No, sí, no tiene permiso médico para jugar más de 30 o 35 minutillos. Vale, vale. Limitación de minutos como en la NBA, ¿no? vale, vale. Además, Raúl es un jugador propenso a tener lesiones musculares. Reincidente. Claro. Hay gol, golazo en Zaragoza, Lluvero. Gol del Zaragoza, gol de Alejandro Frances. A la salida de un córner, el tercero prácticamente consecutivo del equipo aragonés, lo puso Toni Moya, y en el segundo palo llegó el central zaragozano, que acaba de llegar de la concentración en los partidos con la sub-21, para abrir el marcador en la Romareda. Marca el Zaragoza, marca Alejandro Frances, a los cinco de la primera mitad en la Romareda, Zaragoza 1, Tenerife 0. Gol que celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta, y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Maravilla, vean cómo lo ha agarrado con la zurda Alejandro Frances, y gata de pum, la para, y según cae, ¡pam! Bote pronto. Qué golazo, qué golazo. Me alegro mucho de que vuelva otra Víctor Fernández, que estuvo hoy en el Betis conmigo. Me parece un entrenador extraordinario, vamos. Tanto tiempo después, ¿no? Para intentar reflotar al Zaragoza. 1-0, y hablando del Betis, primeros minutos empate a cero. Hoy Pellegrini y Benja prometen fútbol total. Juegan Fornals, Fekir, Ayose, Isco, y William José. Va a tener trabajo Guido Rodríguez, ¿eh? Bueno. Va por todas. Sí, bueno, Guido Rodríguez va a estar ahí para barrer, ahí poniéndose físicamente bien, y lo de arriba, pues evidentemente tiene que ir con todo, ¿no? El Betis al final, los últimos resultados, los últimos partidos no han sido realmente buenos, y el Betis es que o gana, o es que no se va a meter prácticamente arriba en la pelea, Lo va a tener complicado. A mí lo que me extrañaba era que no juegue Johnny Cardoso, ¿no? Que es un chico que ha demostrado mucha capacidad en el centro del campo y opta por meter mucho más fútbol, y aún así, teniendo en el campo a Fekir, Fornals, Ayose, lo ha dicho William José, e Isco, tienen en el banquillo a gente como Asandiao, Abde, William Carballo, Rodri, Johnny Cardoso, o el Chimi Ávila. O sea, Raúl, que ahora insistimos en que la plantilla puede estar descompensada, algún central más, un delantero más nato después de la marcha de Borja, pero es un plantillón, ¿eh? El plantillón que tiene el Betis de entrada, ahora porque el Girona está arriba, evidentemente va tercero, pero si tú comparas plantillas, diríamos que la del Betis es más potente que la del Girona. Pero lo de Asand, Benji, no sé lo que... Fue tan bien la temporada, ¿no? Bueno, Asandiao salió muy bien, pero claro, luego tienes que intentar mantener el nivel. Entonces, claro, hay otros jugadores, esta es una plantilla importante, y tiene que intentar mantener el nivel. Entonces, bueno, yo creo que no ha mantenido el nivel, es cierto que antes estaba en tres competiciones, y podían variar, pero ya Pellegrini, pues prefiere jugadores ya un poquito más conservadores. Igual que Rodri, ¿no? Juan Cruz que tuvo que salir también, que son jugadores muy importantes de futuro. Más goles en Lezama, Iván. Del Atleti, gol, 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 gol. Golazo de Patriz Tugasti, Patriz, pase interior de Clara Pinedo, y la pica Patriz Tugasti ante la salida de Cáceres para marcar el segundo el equipo de David Zanar, muy superior la roja y blancas, 22 de la primera parte, otra vez Tugasti, Atleti 2, levante las planas, pero... Otro más que celebramos con Occident, la compañía de seguros, donde tu seguridad es la prioridad número uno, asegura todo, todo y todo con Occident, elige la mejor seguridad, elige Occident. Martín, qué golazo ha metido, cómo ha encarado el uno para uno, cómo lo ha picado, golazo, golazo, golazo. Muy bien, ha tenido una definición perfecta, Patriz Tugasti, que está aprovechando la oportunidad hoy como titular, y gran pase, declara Pinedo, lo cierto es que la roja y blancas están saliendo muy superiores al equipo catalán en estos primeros 23 minutos. En un momento fantástico, fruto de la lluvia, Isco se ha ido al suelo, ha levantado la pierna y no ha agarrado al futbolista, Sigankov, creo que ha sido Neil de milagro, ¿eh? Sí, Sigankov no lo ha cogido de... Sin mala intención, pero... No, sí, sí, ha sido fruto de... Yo creo que ha resbalado, ¿no? Pero ha pitado, señalado a falta el árbitro Gil Manzano, por cierto, a quien, cuando se ha anunciado su nombre por megafonía, ha habido sinfonía de viento aquí. Hombre, no, por favor, Gil Manzano, Gil Manzano, para el comité, es el árbitro número uno para el comité. ¿Número cuatro? Sí, es el árbitro que va a ir a la Eurocopa y lo más seguro es que vaya también al Mundial. Para Iturralde no es el uno. Para ti... Que no tiene por qué ser el 15, pero que no es el uno. Podium, podium. Sí, podium, sí, pero Martín y Mumira para mí me gusta más. A mí también. Es que más me gusta a mí. Pero al final, es que el árbitro Gil Manzano son gustos. Gustos. No te gusten gustos. Y nada, ha estado sancionado solo una semana, y la han puesto... ¿Por qué la han puesto? A Ortiz y Arias le metieron cuatro jornadas, a este solo dos, internacional, tiene partidos europeos ahora pronto, la Eurocopa, se salen. Bueno, es que una de las cosas, los periodistas deportivos somos muy tercos y no escuchamos, somos muy cabezones. Yo no puedo entender muchas cosas de las que hacemos, pero una días es un árbitro lo hace mal, empezamos a especular con la nevera y por mucho que lo digan los especialistas arbitrales, en este caso Ituralde. Cuando no le ven en la designación arbitral de la siguiente semana, ya dicen que es nevera. Coño, pero tan difícil nos resulta entender que un árbitro pita un domingo y al siguiente descansa, otro domingo y al siguiente descansa, para ver si hay un neverazo, habrá que esperar a la segunda designación. mínimo, sí, mínimo a la segunda. Este año solo ha habido cuatro árbitros. No lo entendemos. Atención, hay gol en Inglaterra, Bruno. Remonta el Liverpool, que pase le mete a McAllister, Alexis McAllister, a Mohamed Salah, que se queda absolutamente solo delante de Berbruggen del meta del Brighton y no falla en el 65, lo merecía el Liverpool, Liverpool 2, Brighton 1. Último kilómetro de Flandes. Borja. Camino de Oudenar con la exhibición de Matías Van der Poel. Para qué miras hacia atrás y sabes que estás a dos o tres minutos ya. Exhibición de Van der Poel con la lluvia va a conseguir su tercera corona en Flandes. Lo está haciendo con una exhibición espectacular. Lo de Van der Poel es increíble porque sabía en todo momento que tenía una ventaja ya notable sobre los demás y hemos visto cómo en descensos estaba afrontándolos a más de 70 kilómetros por hora. 500 metros para línea de meta va a conquistar su tercera corona, como decimos en Flandes va a igualar a leyendas de este deporte como son Buis, como son también Fiorentzo Mañi, Eric Lehmann y a lo mejor Eddy Merce. Algunos los conocerán los más recientes. Johan Musiu, Fabián Cancelara y Tom Bonen para que nos hagamos a la idea de la entidad de lo que está haciendo un Van der Poel que se va a convertir en el sexto ciclista en conquistar Flandes siendo Arcoiris. Claro, tiene que celebrarlo, tiene que disfrutarlo. Mira, mira, se va a parar. Yo creo que se va a bajar de la bicicleta incluso cuando llegue a la línea de meta, fíjate, lo está celebrando, se está recreando con ese Mayotte Arcoiris seis veces campeón del mundo de Citacross. Ha ganado Rubé, ha ganado Milan, Sanremo líder en el Tour, líder en el Giro, cruza la línea de meta, se baja de la bicicleta, la agarra, la lleva al cielo de Udenarde, al cielo de esta perla de las Ardenas Flamencas, campeón, es uno de los mejores ciclistas que nuestros ojos van a ver. Acaba de conquistar su tercer Tour de Flandes, sexto podio consecutivo, leyenda del ciclismo, Mathieu Van Der Poel. ¡Flandes! ¡Flandes! Ahí está Mathieu Van Der Poel, el campeón del mundo, que le va a meter, no sé si una minutada, pero sí es verdad que, en fin, va a ser más de minuto y pico, ¿no? Eran dos minutos más o menos, venía Betiol por detrás, al final ha frenado un poco, pero como... Bastante. Parece mentira, llega como si no se hubiera... Ahí vienen. ...cascado 270 kilómetros, ahí está el podio, Alberto Betiol, ex ganador de Flandes, Dilan Tense, ahí está el sprint, yo creo que va a ser Dilan Tense, el corredor de... No, no, que lo pillan, lo pillan. Lo va a estar muy apretado, El estrincan. De Dior no va a subir al podio, yo creo que les van a coger, es Michael Mathieu, viene algún corredor también del UAE, con cuatro, en el podio, yo creo que es Michael Mathieu, va a ser segundo, o finalmente tal vez haya sido el corredor de Ineos, que venía por ahí, el final muy apretado, fíjate que fundido llegaba en Betiol, que fundido llegaba también Dilan Tense, un no así Van Der Poel, que era el que iba en cabeza de carrera durante toda la prueba, esperemos para conocer el podio, pero lo más importante, ganador Mathieu Van Der Poel. Gracias Borja. Buena labor, ordenador. No, pero yo no lo he escuchado, espera, lo digo otra vez. A ver. Espera, gracias Borja. Buena labor, ordenador. Oye, ¿no hay un capítulo en el que Flanders se cabrea mogollón y quiere matar a Homer y tal? Sí, Flanders. Y se pone cachas. Cachas está, Flanders, ¿eh? Sí, 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 está amazado. Pero sí que hay un capítulo que se cabrea con todo el mundo y empieza a decirles a todos... Es que no saben hacer nada, derechas. Nuestra intención era buena, todos hemos hecho lo que hemos podido. Pero mi familia y yo no vivimos solo de buenas intenciones, Marge. Tu familia es un desastre, pero no podemos culparte porque son buenas vuestras intenciones. ¡Eh! No se pase, tío. ¡Ah, vale, tronco! ¡No quiero que te busques, tío! Un día habrá que hacer el capítulo favorito de la Peña de los Simpsons. ¡Oh, habría que hacerlo, sí! En este capítulo hay un huracán, creo, y la única casa que se cae es la de Flanders. Entre todos los vecinos se la arreglan, pero claro, se la arreglan terrible. ¿La pelea con el pollo es Homer o es el señor Griffin? Es Peter Griffin. Es Peter Griffin. Peter Griffin, y hay varias de esas. Que supera a Homer. Para mí, sí. Yo me duele decirlo, pero yo Peter Griffin... Peter Griffin... Peter Griffin es una copia... ¿De quién? Ya lo sabemos. No, pero... ¿De quién? No, no, es una copia de quién. No te voy a decir ahora de quién. No, desenfocada de Homer Simpson. Es una copia exagerada y bastante marcada. Son muy buenos los dos, pero yo soy un poquito más de Peter Griffin. Bueno, pues mira, podemos hacer una cosa. Podemos proponer a la Peña que nos diga si es mejor Peter Griffin o es mejor Homer Simpson. La batalla definitiva, ¿eh? La batalla definitiva. De hecho, hay un crossover en Padre de Familia de los... 6-3-6, 0-23, 0-99. Gol anulado, Lluvero en Zaragoza. Sí, a Michael Mesa por fuera de juego. Así lo ha visto el colegiado. Vamos a ver, porque se está revisando, no obstante. Ha sido Michael Mesa después de jugar dentro del área y va la torre. Y al final, remate de cabeza ahí de Michael Mesa. Parece justo. Sí, sí, ¿no? ¿Y tú? Justo, justísimo. Ahora, como le sale el remate después, Se tiene con la cabeza y le sale por encima de plancha. Igual un poco la rodilla, pero... Se tira medio en plancha y el remate termina dentro de la portería de Juan Soriano. Yo voy a decir que es gol. Yo que no. Por un pelo, por un pelo. Yo lo que diga ahí tú. Fuera de juego. Nada, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego, como decían. Pues nada. Fuera de juego, nada. Continúa. El menisco lo tiene en esa... Continúa por el menisco. Y rodillazo al portero del Betis, en otra acción en la que no sé si se podría haber editado, Neil Inalámbrico. Sí, sí, sí. Bueno, Portu yo creo que ha alargado un poco la cama, la pierna, perdona, ha tocado la cabeza de Ruiz Silva. Es verdad que yo creo que en el último momento Portu ya ve claro que no llega, pero si alguien hace esto de meter la pierna en la cabeza de lo que sea, donde a veces no toca, es Portu. Se ha llevado un golpe fuerte en la cabeza de Ruiz Silva que parece que se recupera. Las 4 y 31, 3 y 31 en Canarias, Juan, la ronda en Garrusel. Me estoy imaginando a la madre de Van Der Poel diciendo de pequeño, déjame a ti, que juegue con la bicicleta, algún día igual llegas el campeón del mundo. Mira, ahí está el tío, y de Flandes también, si es que una madre es una madre y siempre quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Y para ti que va a caer, pues un premio de 17 millones de euros. Por eso, en cuanto veas el cupón del extra día de la madre del once, píllalo, píllalo. Monti, y se han jugado 14 minutos de momento en poquitas ocasiones, el Girona por la Champions, el Betis por la Europa League, Girona 0, Betis 0. Primero del día, Celta 0, Rayo 0, 6 y media a la B, Real Sociedad, 9 de la noche, Real Madrid a 3 y Club en el Bernabéu. Definitivo en segunda, el Corcón 1, Amorevilleta 1, Zaragoza y Lluero. En las romarelas no se vio definitivamente el tanto en Michael Mesa, pero sí que vale el de Alejandro Frances a los 5 minutos, 16, camino del 17, de la primera mitad, Zaragoza 1, Tenerife 0. Ferrol, Juanma. En Amalata el Racing de Ferrol tuvo la más clara con una de Álvaro Jiménez que detuvo Tituro, por lo demás el Elche domina pero no termina de finalizar. Minuto 17, Amalata, Racing de Ferrol 0, Elche 0. 6 y media, Real Oviedo, Villarreal B, Liga F, Lezama Iván. 31 de la primera parte, superior al Atletic en juego y el resultado domina en Alta Andar con un doblete de Zubasti, Atletic 2, levanta las planas 0. Definitivo el Sporting devuelva a 1, Costa DG Tenerife 2 y Granada 3, Madrid Club de Fútbol 0, contaremos en carrusel 6 de la tarde, el Levante, Barça, Fútbol Internacional, Inglaterra y qué más, Bruno. Le acaban de anular un gol bastante justito el fuera de juego pero se lo han anulado finalmente a Luis Díaz, estamos en el 72 en Anfield con el Liverpool 2, Brighton 1, ya tenemos 11 alineaciones del Manchester City, Arsenal lo más destacado, recuperado Kevin de Bruyne, va a ser titular en el equipo de Pep Guardiola que juega con Bernardo, con Haaland y con Foden arriba en el Arsenal, recuperados Bukayo Saka que estaba lesionado y que no fue con Inglaterra y también Gabriel Jesús que estaba tocado y va a ser titular en el partido de esta tarde. El ciclismo Borja, exhibición de Matthew Van Der Poel. Que ha conquistado su tercer Tour de Flandes, finalmente escoltado en el podio por el italiano Luca Mozzato, tercero el australiano Michael Matthews. Rodríguez, vamos a escuchar a Ángel Castro, presidente del Sestao que ha estado hoy en Radio Bilbao con Verónica Gómez y ha dado su versión sobre los hechos de ayer en el partido entre el Sestao y el Rayo Malajada Onda. Bueno, nadie ha oído ningún insulto racista, ni el árbitro, ni el INIER, el portero. Si oye insultos racistas ya con el 0-1 pues se deja el árbitro y empieza el protocolo antirracismo. El salto es el protocolo, hay gente que dice que cuando metes el segundo gol le dicen ahora correrás, ahora correrás. Es lo que le dicen y también hablan de un grito, del grito del mono. Es mentira porque la ficción nuestra lo que hace es una réplica de un grito guerrero que sale de la película de 300. Esas son las explicaciones del presidente del sextado. A ver, lo lógico es que si alguien lo tiene que escuchar es el portero. Por una razón, los tiene la nuca. Quiere decir, los tiene a 15 metros. Luego ya está el debate si te lo crees o no te lo crees. Esto es evidente. Es verdad, voy a contar una interioridad que ayer hablando largo y tendido con Dani, con Dani Álvarez, el presidente del River, el presidente le dice bueno, lo estamos analizando también porque nos ha parecido también que el portero ha querido, no agredir, pero sí acercarse a una forma violenta al colegiado. Cosa que al final se constata también en el acta. Esto es una evidencia. Y esas son las explicaciones que ha dado el presidente del sextado River hoy en un caso que es muy desagradable y que está denunciado en una comisaría por parte del Ray Mahalanda. Hay que decir, Dani, que el cántico ese de aficionados de 300 es el au 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 clásico que es algo que sí que se sucede pero yo creo que no es el momento de hablar de eso. Correcto. Sí, sí, a mí no lo podría haber expresado mejor efectivamente, Dani. Es así. Quiero decir, no, yo creo que es momento de mostrar apoyo y analizarlo y ya está. Pero bueno, que vamos a ver qué recorrido tiene el asunto porque el comité de competición tiene una patata caliente. Hasta aquí Juan La Ronda. Pues elijas el recorrido que elijas. Ya sabes que en cualquier parte de tu camino puede estar el lugar donde encuentres el cupón que te cambie la vida. Un cupón con el que ganar el 5 de mayo un premio de 17 millones de euros. ¿Y por qué el 5 de mayo? Porque es el domingo Día de la Madre y es el día que celebramos este sorteazo que te puede cambiar la vida a ti, a tu madre y a toda la familia. A la tuya. Así que donde lo veas píllalo y a la mía. Ojalá, ojalá es con tu boca diga verdad. Ya lo sabes, juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas recuerda que con la 11 eso está abierto. ¡Bien volado! 636-023-099 ¡636-023-099! Carretera y Carrusel 636-023-099 Están miles de personas regresando de sus hogares y escuchando Carrusel y dejándonos notitas de voz y explicándonos cómo está haciendo esta operación Retorno. Recuerdo a los oyentes que ya hemos abierto una nueva polémica otra carta que es Peter Griffin o el... Homer Simpson ¿Cuál de los dos preferís? O sea, van acumulando los temas pero vamos con el tema de la operación Retorno y empezamos con un oyente que la da por presumir presumir de chuletón que hay mucho presumir. Buenas tardes a todos Hoy he estado en Ávila a comer un chuletón de kilo como le gusta a Iturralde Hola Carrusel Soy Melivea y venimos de pasar unos días en Altea y aquí estoy con la cabeza loca desde que salimos escuchando Carrusel Deportivo y atasco en atasco y nadie para colmo pues inventa un atajo que no sabemos ni dónde está así que nada, en fin pinta todo muy bien Buen domingo, saludos Igualmente Nosotros, la familia y nadie pero lo que nos pasó ayer no nos había pasado nunca porque veníamos todos ya tan contentos ah, qué bien que no hemos cogido tráfico vamos a llegar a Madrid y cuando faltaban 125 kilómetros para Madrid nos hemos dado cuenta que nos habíamos dejado las llaves en casa y que no teníamos las llaves a lo mejor pudimos decidir y hacernos la vuelta recoger las llaves y otra vez total, salimos a las 6 de la tarde llegamos a Madrid a las 2 de la mañana por supuesto, escuchamos Carrusel una venturita para eso estamos para eso estamos si tenéis que pasar muchas horas en la carretera tenéis Carrusel Deportivo que estaremos aquí entreteniendo e informando tenéis el teléfono 636-023-099 los atascos son buenísimos los atascos claro, si tenéis un atasco también podéis informarnos que tenéis un atasco si tenéis cogido un tren si tenéis un autocar cualquier cosa que queréis contarnos 636-023-099 y sobre todo Homer Simpson mejor que Peter Griffin no te lo crees ni tú y mucha precaución al volante por favor dale ahí Nuria Montelivi intenta la jugada individual Víctor Sigankov pedía falta de Vinicius Gil Manzano ha dicho que nada será servicio de portería para el Girona Raúl de momento les estamos viendo tímidos sobre todo en ataque el Girona y al Betis a los dos o sea, de momento las áreas no las han hecho ni un remate a portería ni un intento de remate por parte de los dos equipos intentando mantener pues la filosofía de los dos cuando tienen la pelota pues tener mucha posesión mucho toque de un lado a otro pero lo que tú dices a tiros a puerta y jugadas de peligro ninguna Raúl ¿crees que se le ha acabado la... ah no se le ha acabado es una tontería pero quiero decir con respecto al inicio de temporada es evidente que el Girona ha bajado los últimos 4 derrotas en 6 partidos son los que había perdido en 20 se le está haciendo quizá un poco la que es normal porque también estamos viendo como jugadores como el propio Aleix pues ya el rendimiento ha bajado es normal bueno pero no solo el rendimiento ha bajado también los rivales conocen mucho más al Girona al principio quizá no voy a decir que los puedas ningunear ni mucho menos pero sí que a lo mejor tú vas con un espíritu diciendo vamos a Girona pues este partido lo podemos ganar o tenemos que dominarlo y resulta un equipo que te responde y jugando muy bien al fútbol como ha hecho el Girona toda la temporada yo creo que es más eso ¿no? y luego evidentemente bueno pasas por estados de forma y de ánimo ¿no? y eso también la pasa a algún jugador sí y el Betis fíjate Benji con el once que comentábamos antes con la clara intención de quitarle el balón al Girona de tener el balón en esa disputa en medio campo de momento está igualada la posesión lo que pasa que falta pues eso lo que decimos el punch arriba ¿no? sí, falta verticalidad en los últimos 15-20 metros pues intentar enlazar alguna pared algo por fuera pero es que yo creo que es que no sé parece que están haciendo posesiones largas pero realmente no están no están llegando a portería Nuria de todas formas eso que comentabais del tema de la bajada de rendimiento del Girona sobre todo fuera de casa porque son cuatro derrotas consecutivas en liga pero en casa el equipo solo ha perdido un partido en toda la liga los números siguen siendo buenísimos lo perdió ante el Madrid la jornada 8 de hecho el Girona es uno de los mejores locales de la categoría de hecho si gana hoy solo el Atlético de Madrid habría subado más puntos que el Girona en casa que es el próximo partido del Atlético de Madrid que visitará el Atlético de Madrid aguantamos un segundo pero nos pide Paula Montes paso con protagonista Paula hola Dani pues sí estamos con Renato Tapia que además volvía hoy después de lesión Renato ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? bien todo muy bien no sé si sentís que hoy os han virlado dos puntos sí, sí, sí creo que después de todo lo que hicimos sobre todo en el segundo tiempo con ocasiones muy claras nos sentimos un poquito dolidos por el resultado por no llevarnos los tres puntos pero también sabiendo que nos enfrentábamos a un gran equipo Dani te escucha Renato Tapia hola Renato ¿qué tal? muy buenas es verdad que todos crecimos que la segunda parte ha sido muy buena del equipo y solo la mala fortuna ¿no? acciones claras una que has tenido tú muy buena que se ha interpretado bien al segundo palo el remate el gol anulado del que ahora hablamos remate de Carles Pérez yo creo que habéis hecho más que suficiente para ganar el partido Renato sí, creo que se intentó como lo dije hace un rato creo que las sensaciones son muy buenas creo que hemos estado ahí debajo del arco lastimosamente bueno, los palos y las ocasiones no se pudieron concretar pero creo que esa es la sensación que tiene que dejar el equipo demostrar que quiere ir hacia adelante que quiere los tres puntos en cada partido y ojalá sea así no es para ponerte más de mala leche porque no pretendemos eso Renato pero que sepas bueno, te presento a Iturralde González que fue árbitro internacional y que estuvo tú eres muy joven pero que estuvo en España mucho tiempo habitando y tú tienes a Renato hemos dicho Renato en Carrusel Deportivo que el gol es legal el de Jailson porque no hay nada es decir, simplemente ahí le pone un poquito la mano Larsen en la espalda y tú pero que no hay nada es una acción de puro fútbol ni empujón ni nada que es gol legal hay un contacto pero exagera mucho más el defensor hace más el defensor un 90% el defensor y el delantero nada le pone solo las manos y para mí es un gol legal el fútbol es de contacto Renato, ¿qué os dice Alejandro Hernández Hernández de la acción? porque es verdad que no sé si tenéis la sensación de que pita después de que la pelota entre o antes porque si pita después lo que no entendemos es porque el VAR no se ha tomado un tiempo en ver la acción enseguida se ha reanudado Renato sí, bueno al final bueno, Alejandro es un gran árbitro te habla constantemente lastimosamente él no arbitra solo creo que tiene también la sala VAR gente que lo puede ayudar y bueno al final es así creo que la última vez que el club hizo una queja formal y estuvo hablando salieron a replicar contra nosotros que nuestro delantero no hacía goles y que uno se hacía expulsar solo así que como lo he dicho siempre nosotros respetamos a los colegiados son aparte de ser grandes personas son grandes profesionales y tratamos de cada uno ir por su lado siempre conversando desde el respeto y bueno así es el fútbol acabó 0 a 0 se analizará mil cosas siempre ha sido así el fútbol y bueno nosotros a tratar de pasar página y a tratar de ir hacia adelante además quiero decirte y ya cerramos ese capítulo que entiendo que te tocara en lo personal porque fue personal lo que dijo el CTA lo que dijo Medina Cantalejo fue personal a la figura de Renato Tapia así que entiendo Renato que de alguna forma te tocara de forma especial a ver hay que tener dos dedos de frente para interpretar las palabras por eso creo que yo nunca he sido irrespetuoso con nadie creo que siempre he tratado de ser lo más coloqué al posible en mis palabras sin irme más allá de lo que puede ser de hecho Alejandro fue el que me expulsó contra Sevilla y hoy día todo muy bien conversando con él tratando de llevar el partido de calmar a Yago tú sabes cómo es Yago y bueno creo que siempre bueno al menos yo con todos los árbitros que vienen siempre un hola un que tal como está incluso me preguntan por la familia y sin conocerla y yo también entonces creo que bueno al final es parte de no quiero extenderme más pero siempre respetando a los árbitros que es un es un deporte muy complicado y la tienen la verdad que bien 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 dura Eres muy respetuoso y nos consta por muchos ejemplos así que a seguir en la pelea un abrazo Renato que vaya muy bien la temporada un abrazo un jugador importante para el Celta Vigo que actúa de medio centro y central cuando se ha experimentado y bueno que hoy ha explicado de una forma muy tranquila y muy respetuosa lo que ha ocurrido en el campo ni más ni menos gracias Paula un abrazo gracias cayó el tercero en Lezama Iván de Patrick Guasti gol 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 del Atleti Hat-Trick de la Navarra esta vez además regateando la portera Cáceres y acaba de detener Ranclares un lanzamiento desde los 11 metros lanzado por Alegro Polja no es el día de Levante las Planas es el día del Atleti 43 de la primera parte de Lezama Atleti 3 Levante las Planas 0 lo celebramos con Occident la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida porque en el fútbol y en la vida tu seguridad es nuestra victoria todo, todo y todo en Occident.com el partido no es lo que parecía por la lluvia el fío, el viento la situación pero no hay tanto fútbol no déjate una Ayose que ya poco a poco va cogiendo el tono después de la lesión pero es la única ocasión que veo y que he visto que se han acercado entre los tres palos jugando a placer están bueno teniendo la posición ahí larga la izquierda derecha pero el ritmo para mi es un ritmo bajo de los dos equipos y bueno pues es que no se ve más falta ese vértigo Raúl que ha tenido habitualmente el Girona personificado por ejemplo las de Miguel Gutiérrez que se mete por dentro en un sigan un poquito más fresco Dobrik bajando y participando más de las jugadas le falta un pelín al equipo veo a los dos a los dos equipos casi obsesionados con la posesión o sea más que la verticalidad que es que esa aparición como tú dices sobre todo por banda en los en los futbolistas del Girona están más obsesionados como el mantener la pelota y están olvidándose un poquito de las áreas oye Dani he visto una cosa que no sé si bien la cuento pero que eso lo he visto pocas veces estamos en el primer tiempo en la Romareda he visto dos cambios seguidos pues mira Lluvero que ha pasado ahí con los cambios cuéntame está ganando el Zaragoza 1-0 se ha retirado Sipchi yo creo que en su caso algo lesionado ha habido dos cambios Nacho el lateral el lateral seguro del Tenerife ya han entrado Aitor y Alexander en el caso de Sipchi se ha echado la mano un poco ahí al muslo cuando se ha retirado porque se ha ido directamente al vestuario pero sí los dos cambios han sido a la vez así lo ha decidido a Sergaritano y la verdad que es sorprendente porque ahora cumplimos el 31 de partido huele a rebote no sé si el primero igual es por lesión puede ser Nacho tenía amarilla nada más arrancar el partido la ha visto mira Juan mira Juan que sonido es delicioso mira como suena sabéis cuando viene muy bien por cierto cuando estás viajando si no con dos te pueden meter un paquete pero vamos con todo el mundo mirando el paisaje ahí crujientitas sabrosas como son las Lais por favor para viajar y para ver un partido y para lo que quieras por cierto como vamos de Lais por ahí a ver esto perfecto a ver aquí tenemos punto de sal vinagrena en Montilivi si no tenéis ahora os mandamos también no te preocupes porque ya sabéis que lo que queda de temporada es fundamental tener una bolsa de Lais cerca porque si tienes Lais te puedes ir a ver el próximo cruce de Champions si si chachán cuartos los puedes ver en directo entra en la web www.lais.es barra promociones repito www.lais.es barra promociones y apúntate antes del miércoles 3 de abril podrás ganar dos entradas para el partido que tú elijas de los que se juegan en España eso si muy atentos al móvil porque cuando menos te lo esperes si tienes suerte te llamamos desde Carrusel llamamos desde Carrusel y te preguntaremos te preguntaremos si tienes Lais si nos lo demuestras te llevarás tus dos entradas para la Champions así de fácil procura tenerlas procura tener tus Lais porque si no Lais no gay mira el sonidito mira el sonidito Juan mira el sonidito esta se abre ya ahora vuelvo ve para otro paquete ¿quién no come Lais? ¿cuándo llegan a Montiliví? no llegan llegan mañana por la mañana un camión cargamento de la hora hasta arriba un poco tarde un poco tarde ¿quién no come Lais? cuidado con Jordi Martí que se las come hasta con el plástico y todo con la bolsa y todo por eso decía por eso ha dicho Montiliví no Barcelona cuidado ¿qué pasa ahí? se quejaba la gente por una fuerte entrada de Isco sobre Sigankov Nil y aquí hay la primera amarilla ha llegado tarde el futbolista el Betis ha llegado tarde Isco que ahora pide perdón a Víctor Sigankov primera amarilla del partido la ve Isco Larcón no sé si la habéis visto y tú puedes clara clarísima clarísima no quiere disputar el balón ya justo le rebasa al jugador del Girona y él lo que hace es zancadillear se levanta y acepta es verdad que es una zancadilla el fútbol sí, sí, sí no es tan dura como la que casi se come en los primeros minutos del partido es un agarón ahí va al suelo a la ofrecen ahora a ver una zancadilla sí, llega tarde no va a hacer daño nada fútbol venga, la falta y os presentamos a dos amiguitos de carrusel deportivo dale Nuria pues ya la ha puesto en marcha el Girona de momento la toca en la zona defensiva está Leblín cuando se cumple el 31 y medio de momento este Girona 0-2-0 no se mueve el marcador oye Nuria una pregunta ¿cómo va mi amigo Tony Villa? bueno el otro día dijo Michel que en dos o tres semanas en principio ya estaría listo ya le queda poco sí, está entrenando ya con el grupo sonriendo el otro día nos lo encontramos aquí después de la rueda de prensa y nos dijo que dos o tres semanitas ya estaría y que su objetivo no es otro que poder volver a pisar el césped de esta temporada mucho tiempo muy mala suerte un buen chaval en casa además se lo hicieron un año prácticamente va a cumplir sin jugar y además una muy buena persona mira jóvenes oyentes de carrusel deportivo un aplauso para Rodrigo Rodrigo hola Rodrigo ¿qué tal? hola Rodrigo buenas tardes ¿todo bien? y un aplauso para su hermano también Darío hola Darío ¿qué tal? Darío vas a ir al río a ver pero bañarte no es usted Rodrigo ¿cuántos años tienes? yo 10 ¿y tú Darío? 8 entiendo que iréis al mismo colegio sí ¿qué colegio? al Margarita Sirgu en Móstoles en Móstoles lo primero por si luego se os olvida a ver Darío ¿quieres saludar a alguien en la radio? algún amigo alguna amiga del colegio que te pueden estar escuchando y mañana pues mira la radio te saludé pues no sé ¡ojo el centro de Dobrik fuera! uy Darío uy Darío casi gol perdona Darío pero ha tenido la más clara el Girona el centro cabezazo de Dobrik ha salido fuera por muy poquito en el 32 y medio ha llegado la ocasión más clara la ha tenido Dobrik clarísima para el Girona bueno Darío entonces tú no te acuerdas ¿no? a quién quieres saludar luego te lo pregunto otra vez Rodri ¿tú sí? yo a mi madre hombre por favor ¿cómo se llama tu madre? Arancha Arancha y tu padre tu padre está aquí te está grabando ¿cómo se llama tu padre? Javier a ver soy futboleros ¿no? os gusta el fútbol ¿quién es del Atlético? Javier Arancha ¿quién es del Atlético Madrid? tú eres del Atlético Madrid están revisando las posibles manos en el área del Betis Gil Manzano no deja sacar a Ruiz Silva rebota lo roza por ejemplo al jugador del Betis pero no sé si en el hombro ¿es penalti Darío? Darío no lo ha visto me estaba mirando a mí por aquí por aquí dice que es penalti que raro ¿no? ¿qué acaban de decir? sí sí y en el banquillo de Michel ¿lo has visto o no? Darío mira 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 la mano todo el banquillo fuera sí sí es penalti y tú ¿no? a ver porque la mano la tiene por encima del hombro así no la otra repetición en esta no se ve demasiado es de ría penalti 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 para el Girona penalti 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 le pega en la mano a que si no Darío penalti menudo pillos Darío y Rodrigo también ¿quién lo va a tirar Nuria? de momento se sigue revisando lo tienen que dar primero es imposible que no lo den porque este no es de criterio lo va a ver gesto de gol y dirección a la división va fuerte el remate y el desvío de la mano lo echa fuerte está en la dirección además el remate Darío dice que también a ver pero una cosa una cosa es lo mismo vaya a portería es lo mismo si es igual si es penalti es por la acción no porque vaya a portería aunque fuera a corner sí pero que además de eso además de eso es verdad quiere decirte que iba a gol sí eso sí pero un buen remate aunque vaya el balón hacia banda si le pega la mano por encima del hombro es penalti siempre sí lo va a dar y ahora ya no es amonestación la gente en Montilivio está gritando porque lo están enseñando en el videomarcador y lo están viendo claro mira sale ahora Gil Manzano hace el gesto del bar y dice que penalti penalti en Montilivio a favor del Girona Iván Martín que abraza a Artem Dovich porque será el encargado de lanzar el penalti el ucraniano que no marca desde el 21 de enero ocho partidos sin marcar del Pichichi del Girona que ahora tienen sus botas marcar el primero del partido pues rápidamente ahí gol atención en Zaragoza Lluero gol del Tenerife gol de Ángel pelota larga le ha dado por revisión por si había fuera de juego no lo parecía todavía se está revisando y en el mano a mano era el tercero por cierto aguanta y un empate a uno se va a traer el penalti de Dovich dale Nuria allí va con el 9 Artian Dovich el disparo gol 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 de Artian Dovich para el Girona el disparo ajustadito para el izquierdo de la portería de Luis Silva flojito porque no se ha querido arriesgar el ucraniano que con este gol rompe la sequía ocho partidos sin marcar pero ya lleva 15 esta temporada lo celebra Montilivi lo celebra el Girona porque es un gol que le acerca muchísimo muchísimo a jugar Europa la temporada que viene pero este equipo está decidido hasta a jugar Europa y quiere jugar la Champions de momento marca Dovich marca el Girona en el 36 de la primera mitad Girona 1 Real Betis 0 celebramos Juan el tanto de Girona y el gol del empate del Tenerife apares con Occident la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número 1 asegura todo todo y todo con Occident elige la mejor seguridad elige Occident que aplomo Raúl ha lanzado el penalti Dovich que tranquilidad además como no ha escogido carrerilla ni nada la ha tirado flojo yo no sé si la adivina el lado la para ha arriesgado mucho yo creo Benja que lo que haces como Mendieta levanta la mirada ve que el portero vende un poco y la gira es dificilísimo eso eso es muy complicado yo creo que eso es un talento de los jugadores lo hace mucho Jarzabal también pero es que tienes que estar pendiente del portero del balón de tirar bien de la bota o sea no sé es un talento que tiene muy difícil con los hermanos de Móstoles Rodrigo entonces es del Madrid tú Rodrigo eres del Madrid dime tu jugador favorito del Madrid uno que te guste a ti Juth Bellingham Mbappé no todavía por cierto que no me entera al final Mbappé va a jugar en el Madrid o no que no Rodrigo va a jugar en el Madrid entonces vamos a ver Darío tú eres del Atlético Madrid cuál es tu jugador favorito cuéntame algo del Atlético Madrid por qué eres del Atlético Madrid es un sentimiento tú lo decidiste en su día y hasta quién es tu jugador favorito del Atlético Madrid tres tres jugadores venga pues dime los tres Griezmann Riquelme y Samuel Lino los tres son muy buenos muy buenos a ti te gusta el Cholo no es una locura lo del Cholo ese o que es que te gusta o que no te gusta Pichipicha unos días te gusta y otros días no te gusta porque a veces juega bien a veces juega bien y a veces no juega también vale entonces también os gusta el baloncesto sí vale a ver cuéntame Rodrigo ¿dónde jugáis? yo en Ciudad de Móstoles ¿y tú Darío? yo antes jugaba ¿sabes quién es Chicho Terremoto? ¿quién? ¿Chicho Terremoto ¿sabes quién es? me recuerdas un poquito a él deberíais verlo es divertido ¿tiras bien a canasta? ¿tiras bien a canasta? eh sí a veces vale a veces ¿os queréis dedicar a la radio en el futuro o no? sí ¿sí? ¿por qué Rodrigo? cuéntame un poco ¿por qué te gusta la radio? porque yo escucho siempre por los domingos y sábados a Carusel Dios santo bendito escucha Carusel Deportivo ¿y qué te parece? hoy que nos conoces un poquito más ¿qué te parece esto? ¿grande? ¿pequeño? ¿te gusta? ¿no te gusta? pues yo no he esperado que iba a ser más grande ¿todavía más grande? bueno hay más radio ¿eh? hay más radio por ahí hay más radio por ahí hemos pedido un estudio más grande pero el pollo de Carusel ¿lo conoces? mira tenemos un pollo mira te saluda el pollo de Carusel mira el canal de YouTube de Carusel mira ahora van a enfocar a un tío con gafas porque eso soy vosotros si Pablo lo hace este es mi pollo Pablo pasa a nosotros ahí lo tienes ahí lo tienes con el pollo este es mi pollo mira ¿qué te parece Rodrigo? dice que sí que les gusta mucho un aplauso para Rodrigo y para Darío que han venido a Carusel Deportivo y gracias a los padres que están aquí grabando que son oyentes de Carusel Deportivo como tiene que ser reacciona el Betis al gol del Girona lo intentaba con una jugada pero ha estado bien en el Girona en defensa yo creo que ahora los de Michel están en su mejor momento pero el partido la verdad es que se ha vuelto un poquito loco ahora se la saque de banda para el Betis pero Raúl no sé cómo lo ves Dobik lo comentábamos no marcaba desde el 21 de enero yo creo que este gol le da la vida al ucraniano sí ha hecho un gesto cuando ha marcado el penalti como sacudiéndose ahí la camiseta como diciendo me he quitado un peso de encima 4 de 4 en penaltis 15 goles marcó con Ucrania el otro día sí marcó 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 con Ucrania además el gol importantísimo porque fue el segundo que les clasificó para el final de la repesca para la clasificación del europeo 15 goles igualado con Borja Mayoral que ahora va a estar en una temporada de baja ojo que va el Betis perdona Isco era Isco dentro del área providencial ha estado Eric García se lleva la ovación de Montilini porque estaba dentro del área Isco llevaba peligro a la jugada a ver si sirve este gol del Girona Benji para que el Betis espabele un poquito pues yo viendo como estoy una Betis está muy mal después del gol el apoyo venido el segundo no reacciona no tiene juego no tiene partiente casi posesión yo creo que el descanso lo va a venir muy bien perdona Isco porque hay una tarjeta amarilla Nil y es muy importante para el Girona si de esas amarillas que traen regalito y además va a ser importante Iván Martín no está en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid acaba de ver la quinta tarjeta hay un montón de apercibidos ¿no Nil? un montón para el Girona si hay muchos apercibidos si si está apercibido Aleix está apercibido Iván está apercibido Eric está apercibido Arnau Juanpe el primero de ellos Iván Martín que no va a jugar en el Civitas con esto de la lluvia alguna entrada fuerte se ve amarilla clara para Iván Martín ¿quién la va a pegar ahí? pues está preparado Fekir y Isco yo creo que será Fekir en la toca Fekir en corta con Isco la cuelga Fekir salta bien Daliblin para despejar el balón la recupera Iván Martín con toda la calma del mundo saca el balón el Girona ahora sí balonazo arriba de Daliblin la va a controlar sin problema Ruiz Silva el portero del Betis que también balonazo arriba el balón rifado ahora lo controla Miguel Gutiérrez en defensa también Uri y acabó el partido en Inglaterra Bruno con victoria para el Liverpool que se pone líder de la Premier League le tocó remontar en el día de hoy recordamos que empezó ganando el Brighton con el gol de Huelbeck lo ha podido remontar lo ha merecido el equipo de Klopp al final Liverpool 2 Brighton 1 van a ser las 5 de la tarde las 4 en Canarias la ronda Juan en Carrusel ay que ilusión volver de casa con todo lo que nos preparan allí para la vuelta los tapas venga la comida típica los roscitos los pestiños de semana si es que de verdad mamá no hace más que pensar cómo hacernos felices pensamos aquí ya un poquito igual el 5 de mayo le hacemos un regalito de 17 millones de euros lo veas donde lo veas compra tu cupón del extra día de la madre solo os voy a pedir una cosa antes de la tarde compañeros de Carrusel hacerlo especialmente bien ahora que ha venido Rafa Yuste acompañado vaya pelazo tiene nuestro jefe nuestro director general Rafa Yuste todo acorde a lo que usted necesita señor Yuste le hemos dejado Yuste la fruta cortada en su despacho y los dulces y los dulces y el té en la temperatura porque la última vez que le arrojó a aquella persona el café por encima de esa temperatura porque no estaba que estaba justificado lo del becario si no se tiene que volver a preocupar que ya está ya está bien quitado hay gol en Zaragoza Lluvero gol del Zaragoza gol de Iván Azón estaba dominando en los últimos minutos el Tenerife una contra rápida y no perdonó el 9 blanquillo marca el Zaragoza marca Iván Azón 45 de partido Zaragoza 2 Tenerife 1 seguimos la ronda primera edición recordamos Celta 0 rayo 0 Girona Nuria dos minutos más el añadido para llegar al descanso Artiem Dovig de penalti le está dando de momento la victoria al Girona Girona 1 Real Betis 0 enseguida buscaremos la primera conexión con Mendizo Roza en victoria para el partido entre el Deportivo Alavés y la Real 9 de la noche en el Santiago Bernabéu sin Nico Williams sin Vinicius Junior Real Madrid Atleti Club en segunda en segunda definitiva Alcorcón 1 a Morevieta 1 Zaragoza Lluvero En la Romareda todavía celebrando ese tanto de Iván Azón pendientes ya del tiempo añadido 45 de partido Zaragoza 2 Tenerife 1 Descanso en Amalata Juanma Descanso en Amalata tuvo las mejores al Racing con un palo Dales López y un vispalo Bocajarro de Álvaro Jiménez el Elche por ahora no encuentra luz en ataque 0-0 en Ferrol 6 y media Real Oviedo Villaralba en el carro Startiere Liga F pendientes del comienzo de la segunda parte en Lezama Iván Si todavía no aparece el Atleti tampoco el Levante las planas Domina el equipo de Dizaznar 3-0 Hat-trick de Patriz Ugasti al descanso Atletic 3 Levante las planas 0 Fútbol internacional Bruno El Liverpool se pone con 67 puntos después de la victoria de hoy el Arsenal tiene 64 63 tiene el Manchester City recordamos que se enfrentan a partir de las 5 y media en el Etihad el Manchester City y el Arsenal con la novedad de Kevin De Bruyne que va a ser titular en el centro del campo del Manchester City está lesionado Ederson juega Ortega en la portería del equipo de Pep Guardiola David Raya va a ser el portero titular en el Arsenal arranca en el Etihad 5 y media Vamos a los dos de Liga Andesa que deben comenzar ahora en el Palacio de los Deportes de Murcia Ucan Moraván Andorra Rubén González Hola Hola Dani Carrusel Deportivo empieza el partido en Murcia llevamos apenas 30 segunditos Ucan Murcia 0 Moraván Andorra 0 Misma hora Granada ante la Peña Juventud de Badalona repite Juanjo Medina Hola Juanjo Hola Dani Hola Carrusel de Nebo en el Palacio de Deportes se acaba de empezar el partido el partido por la permanencia del conjunto del conjunto granadino por el play para Juventud de Badalona apenas un minuto de juego ahora misma Lota Granada 4-2 a favor del conjunto granadilista ¿Te has llevado el de seguridad o no? ¿O lo has dejado en el campo de fútbol? Aquí estoy tío Lo he dejado en el calabozo Al final lo he metido en el calabozo como te estoy escuchando como te esté escuchando ahora el siguiente día Elemento Rodri más Celta de Vigo cero rayo Baecano cero el Celta tres del descenso le han preguntado a Claudio Giraldes por las acciones arbitrales y las expulsiones en el banquillo del Celta bueno el 100% que se levanta creo que a veces el ímpetu del banquillo es inevitable que te levantes bueno esta es la norma y es lo que hay creo que tampoco hemos generado ningún número ni nada extraño en el banquillo simplemente pues las ganas de querer ganar el partido y con las acciones si las vi mi opinión me la guardo creo que el árbitro y el VAR están para tomar decisiones y si la consideran así entiendo que es la correcta y intentamos no ser subjetivos en esa forma de ver las decisiones del VAR y en el Tour de Flandes exhibición de Matías Van Der Poel tercera victoria en esta carrera prestigiosa en este monumento segundo Luca Mochato y ha sido descalificado el tercero Michael Matthews el australiano por maniobra irregular en el sprint pasa a ocupar el bronce el alemán Niels Paul y los españoles vigésimo sexto Iván García Cortina puesto número 73 para Oyer Lazcano Juan la croqueta se estila mucho en los tuppers la croqueta la croquetilla la lasaña la lasaña la tortilla de patata en panadillas hecho yo en el congelador en panadillas las albóndigas uy que rico las albóndigas por favor si es que como las albóndigas de Madrid no hay albóndigas en el mundo pero con miga de pan perejil ajito y tal aguanta un segundo ojalá falta para Girona cuidado el centro ojo despeja bien el Betis pide mano Alex García y Daliblin no he visto de que jugador era pero de momento Girmanzano mira ahora dice Girmanzano que nada saque de esquina para el Girona vamos cerrando la ronda Juan también hay albóndigas de Choco decía yo y de Berluza la Berza uy la Berza la Berza aguanta no aguanta demasiado en el congelador pero se puede tener unos días si 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 tú lo dices ay volver de casa y volver con la ilusión de regresar con una alegría una alegría de 17 millones de euros por ejemplo que es lo que puedes ganar tú tu mamá y toda la familia con el cupón extra día de la madre de la once ojalá la mía es ojalá la mía ya lo sabes juega responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas recuerda que con la once eso está Nuria el centro de Ale se ha estado rápido Ruiz Silva con los puños despeja el peligro el Betis pero la recupera el Girona la tiene ahora Miguel Gutiérrez balón atrás para Gazzaniga Nil cuando se ha añadido si se ha añadido cuatro y ha habido cartulina amarilla también para Chadi Riad por unas manos en la frontal del área pues se han añadido cuatro de los que ya se han consumido dos minutos así que a esta primera mitad le quedan dos minutitos más ahora intenta controlar el balón al Betis balón atrás la controla ahora Chadi Riad en zona defensiva el conjunto bético la toca más a la derecha para Germán Petzela que levanta la cabeza busca un pase largo claro lo intenta pero ha estado bien David López de cabeza que combina con Iván Martín Iván atrás para Gazzaniga balonazo arriba del portero argentina la intenta controlar Dobik lo consigue combina con Gigankov Gigankov con Iván Martín Iván con Aleix que mete el pie consigue controlar el balón al Girona en banda derecha la tiene ahora Eric García con Aleix Aleix con Gigankov Gigankov con Eric Eric con Iván aplaude Montilivi consigue controlar el balón al Girona un minutito para llegar al descanso de momento gana el conjunto local con el gol de Artem Dobik de penalti precisamente l'Ucraniano es quien controla ahora el balón combina con Daliblin cerquita de los banquillos Nil tranquilos Pelegrini y Michel ojo ojo porque pierde el balón David López del disparo gol 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 de William José para el Betis la pérdida de balón de David López lo aprovecha el delantero brasileño que con una vaselina sopera Gazzaniga que estaba en una posición avanzada empata el Betis justo antes de llegar al descanso pérdida de balón de David López lo aprovecha William José que empata el partido Girona 1 Real Betis 1 y lo celebramos con Occident porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad Occident la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida todo, todo y todo en Occident.com error de David López es evidente pero después Benja hay que acabar así de bien como primero estira la derecha para cortar la bola y después no es nada fácil hacer el gol que hace darle potencia pero ha visto la repetición el problema no solo es que David López pierda la pelota sino que Gazañiga no está centrado en portería no está centrado porque yo creo que espera que David López se la dé se abre para darle pronunciación a Rick García para darle un pase un posible pase y ahí le pilla muy descolocado a Gazañiga no la puede sacar y el colegiado Gil Manzano pita al final de la primera parte Neil si mazazo de agua fría como la que está cayendo aquí en Montilivi se iba a los jugadores el Girona abrazando a Iván Martín y también a Alex García David López charlando con él animándole un David López que se ha quedado con los brazos en jarra casi arrodillado en el césped consciente de que es un error grave el que ha cometido descanso en Montilivi Girona 1 Betis 1 5 remates del Girona 2 a portería el único remate a portería del Betis ha sido este de William José que ha terminado gol 61% la posesión para el equipo local 39% para el visitante como decía antes Neil Iván Martín con esa tarjeta María se va a perder el próximo compromiso en el Metropolitano y con este resultado ahora mismo Girona se mantendría tercero ahora mismo a 4 puntos del Barça 7 sobre el Atleti Club que estaría con 56 55 tiene el Atlético de Madrid son 8 puntos los que le diferencian de la Champions mientras que el Betis se quedaría séptimo 43 a 3 de la sexta posición 3 conexiones rápidas para certificar también el final de la primera parte en Ferrol Juanma final de la primera parte en Ferrol con un Racing que terminó mejor que el Elche pero que no acaba de encontrar portería nos vamos como empezamos 0-0 en Amarata que majos Juanma que podría haber dicho que ya lo había contado y sin embargo lo hice y también en 2-1 ganando el Zaragoza el Tenerife Lluvero un Zaragoza que en los últimos minutos de la primera parte sí que ha estado bastante mejor con ese golazo de Iván Azón sí ha empezado mejor el Zaragoza el partido después ha sido del Tenerife cuando más lo tenía contra el equipo de Galitano pues bueno una contra y el tanto de Iván Azón así que descanso en la Romareda Zaragoza 2 Tenerife 1 y ya primeros minutos en marcha de la segunda mitad en la Liga F aparentemente Iván el partido resuelto sí en principio sí Ebrac ha introducido hasta tres cambios Ferran Cabello buscando soluciones el equipo visitante ha entrado también a Nazcona en el equipo de la Región Lencas pero con este 3-0 más que encaminada la victoria para la Trítica aquí en Lezama Muy bien vamos con la información hoy es operación también retorno de la Semana Santa pendientes del tráfico y demás cuestiones al Mundial Lopesino ¿qué tal? Buenas tardes ¿qué tal Dani? Buenas tardes pues sí operación retorno termina o va terminando ya la Semana Santa hay bastante tráfico a esta hora en la entrada de las grandes ciudades sobre todo y además todavía colea el temporal así que nos vamos a la DGT muy buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en los accesos a la Comunidad de Madrid desde diferentes puntos del país en Burgos en la 1 la Torrecilla del Monte por un alcance también en Toledo en la 5 desde Talavera hasta Otero y Valle del Mojado en Cuenca en la A3 desde Cedro de Zadellano hasta Montalvo y Tarancón y ya en Valencia en la A3 en Chiba y Siete Abogas les pedimos además precaución si circulan en Granada por la 92 en Guoteor de Santillán en ambos sentidos pues es todo Dani en una hora volvemos actualizamos el tráfico y el resto de noticias de la tarde perfecto oyentes que están colaborando en Carcel Deportivo desde la carretera 636-023-099 Armand 636 los oyentes en el 636-023-099 nos están comentando sus vivencias en esta operación retorno aquí tenemos bastantes ejemplos pero sobre todo atención al último mensaje que mete baza sobre la polémica que hemos planteado entre Peter Girfin y Homer Simpson y claro como es una persona bastante inteligente me da la razón a mí y desde el coche además me da la razón a mí y desde el coche poquito a poco vamos a escucharle por favor señor técnico como dijo Dorothy en el mago de Oz se está mejor en casa que en ninguna parte en cuanto sale se empiezan las controversias los gastos y si encima te hace mal tiempo pues te quedas más a gusto en casa viendo como llueve y en este caso escuchando a Carlos mira chicos yo soy de esos sevillanos raros a los que no les gusta la semana santa por eso hace 8 días cogí el ave dirección a Barcelona para ver a mis amistades y nada más montarme en ese ave empezó a chistear en Sevilla y desde ese chispeo hasta hoy ha estado lloviendo 8 días sin parar en Sevilla como si no hubiese un mañana hoy cuando he llegado de vuelta y me he bajado del ave ha alejado el llover literalmente con lo cual yo propongo una idea para el presidente de la Junta de Andalucía que en estos momentos de gran sequía cuando quieran que llueva que me paguen un ave me manden a Barcelona y cuando ya llueve lo suficiente volver para casa y vas a que termine con un gran cántico de mi infancia Pablo Alfaro es nuestro líder Esco hacele caso a Armán que de esto sabe Homer Simpson a tope que el otro un farsante a mi perro le puse Bart por Bart Simpson grande Armán grande tú grande tú oyente Homer Simpson familia tuya Armán no puede llamar la familia es verdad mi familia argentina Almudena gracias por quedarte Canaria pero bueno no pasamos dos cuestiones era Canaria pero no Homer claramente ¿verdad que sí Almudena? ¿cómo es viajar con niños? imagínate que fueran gemelos por ejemplo estresante les quieres enviar un mensaje a través de la radio de que está su madre aquí no es que luego les voy a ver cómo se lo digo pero alguna cosita que se porten bien que me den buen lunes que mañana no hay colegio y quiero descansar que no se peleen que están muy fuertes una bronca preventiva que eres a través de carros ¿a qué hora se suele levantar por ejemplo mañana los gemelos? pues a las 8 pero si madre si madre se quiere quedar hasta las 10 y cuarto pero ya son más mayores entonces que se queden 9 años es más ¿juegan al balonmano ya o no? Lopesino no pero juegan al fútbol Lopesino que te hagan el desayuno fruta cortada zumo bien exprimido ¿cómo te gusta el café? solo ¿cómo se llaman los niños? Roberto y Álvaro Roberto y Álvaro como te quites la zapatilla mañana Roberto y Álvaro a la mamá a Lopesino el desayuno a la cama a la cama que quede claro gracias Lopesino una gran carrusel deportivo en la sed que quede claro carrusel deportivo Dani Garrido la cama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën financiando con Stellantis Financial Services condiciones en citroën.es sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube verás carrusel desde dentro el estudio nuestros locutores comentaristas canal de YouTube de carrusel deportivo y mira la radio hay muchas formas de despertar pero ninguna suena tan bien como esta bienvenidos bienvenidas y felices madrugadas de radio de lunes a viernes a las 4 de la mañana despierta con actualidad bueno pues a ver tenemos noticias con curiosidades con humor con música con misterio y con Roberto Sánchez en antes de que amanezca si amanece nos vamos la mejor forma de despertar a un nuevo día y siempre que quieras en Ser Podcast Cadena Ser hola a ver si esto no te suena a invasión extraterrestre si piensas que la mejor defensa no es un buen ataque si en el cole ya contabas de 3 en 3 y si para ti Montes no te suena a geografía sino a historia del baloncesto si te pasa todo eso eres de los nuestros buscanos todas las semanas la mejor información del baloncesto la tienes en Play Basket tenemos episodios los lunes los miércoles y los viernes en Ser Podcast nuestra aplicación y todos los dispositivos móviles hacemos baloncesto en Estado Público Play Basket con Francisco José Delgado Cadena Ser Cadena Ser 100 años de radio Espejito 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 ¿Quién pone la mejor cara de toda la casa? ¿Pero qué haces? Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara tienes un regalo para ti y además llévate también hasta 15 céntimos por litro ven y descubre los regalos que te esperan ¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es por favor me abres en la próxima parada y por cierto acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días y llámame cuando llegues que hay mucha gente rara por ahí no tengo su móvil señora no la conozco no te preocupes te lo doy ahora mismo guárdame como mamá apunta 6, 5 apunta por 17 millones de euros una se hace madre de quien sea ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 el 5 de mayo 17 millones de euros extra día de la madre de la 11 ahora cualquiera quiere ser madre 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad soy Manuel de Carlas especialista en arreglar días hoy por ejemplo al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan le hemos arreglado sus problemas de agenda Carlas cambia Carlas repara que tú que siempre fuiste un negado para los idiomas hayas aprendido inglés a base de mucho box pit lanes blistering paddock grips graining set ups stints es una verdad como un larguero que hablamos de deporte con humor rigor y pluralidad también el larguero con Manu Carreño de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche cadena ser cien años de radio carrusel deportivo con Dani Garrido cadena ser se ve y tú se ve que tu amigo Marquínez sabes que se quería concentrar para la final de copa no quería narrar más hasta que llegara hasta que llegara la final de copa y se ve que el equipo de producción le ha apretado mucho ha ejercido su poder y al final han conseguido que vaya victoria a regañadientes no pero si es que lo habéis malcriado es un vividor ha ido al sur es un vividor ha cogido unos galones que no le pertenecen ha cogido unas prebendas infula chulería dilo y ahora y ahora y ahora y ahora no Pablo ciérrale ciérrale a Marquínez que está diciendo no se puede defender alguna cosa más no no pero si es que habéis creado un monstruo démosle no es monstruo ya lo era démosle la oportunidad a Marquínez derbi vasco victoria deportivo a la guerra asociada 6 y media primera conexión Marquínez le con Axel Torres yuli García en los comentarios hola Marquínez victoria muy buenas hola Marquínez muy buenas a todos menos a uno desde Mendizorosa luz del sol no responde porfa no que le voy a decir no hay réplica no entres somos gente de firmes convicciones no nos vas a cambiar Marquínez así de repente dale caña pero de verdad yo no sé de nuestros escapados de señor no lo sé lo has llamado señor 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 sí sí porque tiene clase Marquínez adulto sospechoso es lo que es es de San Vicente de la Sonsierra y de Bilbao también un poquito los picados venga dale ahí Marquínez dale ahí los picados por favor claro Diego que sale el sol después de que haya estado durante prácticamente toda la mañana y la jornada ayer lloviendo pero de una forma torrencial sobre la capital vitoriana la temperatura ha sido fresca también tenemos partido el 600 Lecuona del Alavés en primera división casi nada estamos de aniversario muy buena pues sí fue un 7 de diciembre de 1930 en Atocha precisamente contra la Real cuando el Deportivo Olavés jugó su primer partido en primera división Beristain bajo palos y como jugadores de campo Albéniz Quincóces Tiriaco Fede Lecue Jauregui Arsenio Urquiri Heredia y el Chipirón Olivares 600 partidos después se recibe al mismo rival a la Real Sociedad a las 6 y media y llega el Arabés sin hacer del todo los deberes sobre todo después de las victorias de Sevilla Cádiz y de puntuar el mayor que hacen falta todavía algunos puntos para mantener la primera división enfrente de una Real Sociedad que no quiere desengancharse de Europa con bajas importantes como Price en el centro del campo como Lenormand en el centro de la zaga eso sí juega en uno de sus campos favoritos en el estadio de Mendizorroza donde ha conseguido un buen número de victorias se presume lleno a pesar de la temperatura Pacharren del frío esto arranca a las 6 y media de la tarde con Hernández Maeso en el verde con Tercero Grande en el bar y con Iturralde desafortunadamente en Carrusel ¿qué le vamos a hacer? pues partido presentado enseguida confirmamos antes del Deportivo a la vez y de la Real Rodri González hola de nuevo hola ¿qué tal? ha comenzado ya la segunda parte de Serra Cien de Ferrol cero el Che cero enseguida el Zaragoza 2 Tenerife 1 y enseguida también la segunda parte del Girona 1 Betis 1 Caso Sar el portero del Rayo Majadahonda que ayer dice el Rayo Majadahonda que recibió insultos graves, racistas y además se vienen recogidos en el acta arbitral no porque los escuchara el colegiado sino porque lo que pone el acta es que se lo dice el portero al colegiado y por eso se refleja en el acta ya contamos ayer en la SER que el Rayo Majadahonda paró en una comisaria cercana a Las Llanas para denunciar la situación y denunciar a los individuos que habían proferido sin insultos racistas pero nuestro compañero Perú Lazadal que trabajó por cierto en la cadena en Radio Bilal ahora en el correo que es un grande acaba de publicar una información Rodri relevante si el correo a través de Perú Lazadal como dices ha publicado una noticia hemos hablado con él y nos ha confirmado que un aficionado de los que se ven en las imágenes no se sabe la identidad todavía pero el mismo día de ayer tras el altercado se acercó a la comisaría que está al lado del campo y también ha interpuesto una denuncia ha denunciado al portero SAR del Rayo Majadahonda por agresión por zarandearle agresivamente pues es lo que ha publicado Perú y me parece que no va a ser el último capítulo me decía Dani efectivamente que puede haber sido en la misma comisaría o sea la denuncia del Rayo Majadahonda y la que ha tenido lugar por parte del aficionado entendemos que será el aficionado que se ve zarandeado por el portero entendemos es lo que nos dice Perú que ellos también entienden que es ese aficionado pero que no lo pueden confirmar entonces no lo quieren asegurar pero que probablemente es el que le agarra la bufanda y le zarandea que es el que se le ve la imagen el primero bueno ahí va Martín aprovechando que estás en Lezama pues por supuesto conocemos muy bien a la gente del River muchos son amigos muchos son amigos es una evidencia de nuestra vida nuestras carreras y demás pero es un asunto del que se está hablando mucho en Bilbao en este último capítulo de Perú a Perú que también conoces muy bien claro sí 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 estuvo con nosotros en Radio Bilbao y vamos y seguro que va a misa la información que acaba de contar Rodri y que sin duda es otro nuevo capítulo que por desgracia vamos a tener en torno a este asunto yo destacaría que tanto la afición del River como la del Baracaldo como la del Porto uno que ha tenido la oportunidad de seguir y muchos equipos vizcaínos a lo largo de playoffs y demás son de las más fieles a su equipo son excelentes excelentes sí 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 y por desgracia se ha vivido un capítulo muy desagradable que esperemos sobre todo se aclare ¿no? y que ponga cada uno en su sitio una vez se conozcan todos los datos es que dos borregos no pueden empañar sin duda absolutamente para nada una afición histórica absolutamente histórica como la de las llanas la del River histórica por mil motivos esto que quede muy claro pero si hay dos tontos que no se representan y a sí mismos que ayer insultan de forma racista al portero hay que depurarlo y el River va a trabajar con ello seguro comienza la segunda parte Nuria y ha arrancado la segunda mitad en Montilivi sin cambios en ninguno de los dos equipos primeros segundos de momento sigue este Girona uno Betis uno por cierto Neil tenemos cifra de asistencia correcto 12.774 bastante buena entrada en Montilivi para lo que Llovido ahora parece que da un poco de tregua y además teniendo en cuenta que es Semana Santa la gente está afuera la verdad es que mañana es festivo allí también claro algún día tenemos que hacer fiesta sí alguno claro llevas 17 seguidos pero bueno toca el balón el Girona la tiene David López atrás para Gazzaniga Raúl no sé cómo le puede afectar al Girona sobre todo el gol encajado en los últimos minutos además con un error propio ahora tocará remar yo creo que a David López no porque tiene suficiente experiencia y el trabajo de Michel en el descanso ha tenido que ser ese porque tú has tenido que trabajar mucho en la primera mitad para conseguir un gol no estaba pasando nada hasta el gol y con un error pues le has dado otra vez el empate al rival yo creo que es un palo pero yo creo que nada no va a cambiar Raúl la hoja de ruta seguro del Girona asume que con su forma de jugar en alguna oportunidad pueden ocurrir cosas así y Benja esto es un chute anímico para el Betis por la primera parte sobre todo por el minuto yo creo que no se lo esperaba no se lo esperaba tú analizas el Girona toda la temporada que está haciendo que sabes que jugó muy bien desde atrás un error no pasa nada son cosas que ocurren y bueno José ha estado muy bien en esa acción atención en Inglaterra porque está a punto de comenzar el partido se ve Bruno que el ambiente es muy especial esa tensión en el turno del vestuario es un encampo lleno un City-Arsenal que más se puede pedir ni media sonrisa Dani se ven las caras de los jugadores súper concentrados sabiendo que es un partido fundamental que va a decidir quién es el líder de la Premier cuando acabe esta jornada y en caso de derrota del City a ver no voy a decir que esté decidido pero le dejaría algo descolgado ya cuatro puntos por debajo del Liverpool y de Arsenal sería una distancia importante además con dos equipos recordamos sale el City con Ortega en portería Kanji, Rubén Díaz Ake y Guardiol la fórmula de los cuatro centrales atrás Rodri, Kovacic y Kevin De Bruyne en el centro del campo con Bernardo y Foden en las bandas y Haaland referencia ofensiva por parte del Arsenal David Ray en la portería en el meta español con White Saliba Gabriel y Kivior en la defensa Jorginho y Declan Rice en ese doble pivote Odegaard media punta Saka y Gabriel Jesús las bandas y Havertz como falso nueve que ambientazo tremendo en el Etihad en el gran partido del fin de semana atención hay gol en Zaragoza Lluvero gol del Zaragoza gol de Michael Mesa una falta desde la parte izquierda la bota en cortito la mete al segundo palo ahí Germán Valera y Michael Mesa medio chilena la media vuelta la empala al fondo de la portería de Soriano marca el Zaragoza sí golazo de Michael Mesa 49 de partido en la Romareda Zaragoza 3 Tenerife 1 felicidades Michael lo celebramos con Occident la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número 1 asegura todo todo y todo con Occident elige la mejor seguridad elige Occident que les tiene el feño de nacimiento y por motivos obvios bueno o no porque yo con esto de no celebrarlo y tal pero no ha querido celebrarlo Lluvero me parece no lo ha querido celebrar y por cierto anteriormente el tanto de del Tenerife de Ángel Rodríguez tampoco lo ha querido celebrar porque vistió durante dos temporadas la camiseta blanquilla pero está revisándolo ¿no? sí, sí posible nada con el gol ahí está posible fuera de juego en el inicio de la jugada en el centro desde tres cuartos la apertura banda mejor a ver cómo le meto mano a esto de no celebrar los goles porque quiere que te los pique yo explícalo a Benji sí, pero quiere decir en el campo ha habido unos golazos del copón Michael Mesa que por cierto tengo un aprecio profesional por el tremendo pero es uno de los mejores jugadores de la categoría me parece nivel primera edición marca un golazo del copón estás jugando en tu casa y no lo celebras Vangel marca con el Tenerife y por su pasada tampoco lo celebra pero si no hay mayor muestra de respeto bajo mi humilde punto de vista que no le he pegado una patada a un bote quizá no esté capacitado para poder decirlo pero coño que celebrar el gol con naturalidad es que no es para nada una falta de respeto lo de Michael Mesa Michael Mesa está ahora defendiendo los colores del Zaragoza y Michael Mesa está jugando en casa que no es una crítica contra Michael Mesa eso es general por la cultura del fútbol primero es un golazo pero te estoy diciendo que creo que tiene que celebrar el gol porque está en su casa otra cosa que Michael Mesa vaya a Tenerife otra cosa es que Ángel que haya jugado en Zaragoza marque en la Romareda bueno si no quiere celebrarlo yo me acuerdo temporada estabas en el Valladolid Michael Mesa es tinerfeño pero no ha jugado en el Tenerife no no sí sí es verdad por las palmas y lo que te iba a decir a Benji no sé si recordarás un partido además de estos de lunes un Valladolid Sevilla que marca Onésimo el gol de la victoria y lo celebra en Zorrilla pero una barbaridad bueno le cayeron palos a Onésimo esa semana en Valladolid pero eso está bien pero claro es lo que estamos hablando ahora pero fíjate yo creo que Onésimo ¿en Zorrilla o en? en Zorrilla y él con el Sevilla pero ¿por qué le cayeron palos? porque celebró el gol muchísimo porque si celebras normal vale ah pero él estaba en Sevilla él estaba en Sevilla no hace falta hacer el perrito efectivamente no hace falta orinar en el banderín de córner y y meter una peineta a la gente digo una celebración normal y corriente nada he metido gol gol sí sí pues la gente de la Romareda dirá oye chico ha metido el tercero estamos pasándolo mal no Raúl metes el gol si no no lo metas no lo metas claro no lo metes fíjate como lo ha agarrado ha sido el gogazo del año le ha pegado ahí le ha metido un viaje del copón y Michael Mesa es un encanto tío pero la verdad es que este tipo de cosas sirva al ejemplo pues para que criticó que igual igual no lo ha celebrado porque pensaba que lo del fuera de juego también no porque no porque creo que es muy justo porque el gol anulado también ha sido suyo ha hecho algo parecido a no ser lluvero que sea un asunto personal y entonces ya no entramos ahí pues no se le cerró mucho no 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 seguro que no seguro que no yo creo que ha sido simplemente por eso porque ha sido frente al Tenerife el Benji es de los que no lo celebraría tú sí con el Cádiz sí normal te puedes celebrar pero que puedes estar tranquilo tampoco hay que celebrarlo ahí como que el desamame el desamame por la cuadra lo celebraste ese sí y luego y luego te pedí una entrevista dos minutos ahí me jugué mi contrato y me cortaron en carrusel 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 efectivamente gracias a mi familia cinco y media cuatro y media en canarias la rota carrusel es de bien nacido ser agradecido y Garrido muy agradecido hombre creo que sí como le diseñó su señora madre es que la madre no enseña siempre lo mejor por cierto también te enseña a no perder una sola oportunidad y ahora la tienes delante tuya en cuanto veas el cupón del extra día de la madre del once píllalo píllalo y tenemos once con que sale García Plaza con Sibera bajo palos Gorosabelab Carrafa Marín y Javi López en defensa doble pivote Guevara Blanco de enlace Vicente Guridi Rioja arriba Samu lo previsto y Manol forma con Ale Remino en portería defensa de cuatro para Traoré Zubeldia Pacheco Javi Galán dos en los pivotes Merino y Zubimendi la derecha es para Zahari en la izquierda es para Barrerechea arriba Takecubo y Arzabal once confirmados nueve de la noche el de la jornada Santiago Bernabeu Real Madrid Atletic Club el Madrid vestirá de morado y el Atletic Club de blanco por primera vez en la historia en el Bernabéu el Atletic Club va a vestir de blanco en el Bernabéu y recordamos que la última que el Real Madrid jugó de local con una camiseta distinta a la blanca fue el 0-4 que le metió el Barça que juego de negro a ver el Atletic juega de blanco porque es la tercera equipación y podría jugar de azul con la de 125 aniversario pero juega de blanco y el Madrid es una cuestión de merchandising o de marketing y estrena una línea distinta con el centro de Gigankov Dobik que para donde Luis Silva perdona Dani jugada anulada por fuera de juego pero la ha tenido clarísima Dobik ha sido buena para él Girona ese es el motivo creo yo por el año va a estar muy contento estas cosas le gustan no le gustan demasiado no le gustan demasiado en segunda edición al Corcon 1 a Morevieta 1 definitivo se enganchan que ocurren a Malata Juanma pues tiene aquí una especie de tangana entre Mourad John García el árbitro se ha cansado de sacar amarillas 3-4 en esta jugada y por el momento el partido está entrando en un tramo bastante dormido estamos aquí seguimos 0-0 y ambos equipos parece que están más metidos en líos que intentando buscar el gol mientras en Zaragoza el partido aparentemente resuelto lluero si al menos lo tiene encarrilado el Real Zaragoza con ese tanto el tercero de Michael Mesa estamos ya en el 55 de partido Zaragoza 3 Tenerife 1 primera conexión Carlos Tartiere buena oportunidad del Real Oviedo para acercarse a los peleos ante el golista Villarreal Martín Gago en carcel hola Martín hola Martín Martín que tal muy buenas hace unos minutos en el exterior del Tartiere veamos a mil este aficionado recibir al autobús del Real Oviedo porque hoy celebra su 98 aniversario y lo hará en este caso con más de 20.000 carvallones en las gradas que intentan ayudar a los suyos a sumar un triunfo que les permita colocarse a un solo punto de ese pleo de ascenso todo es tanto un Villarreal que es colista a 4 de la salvación de momento esta fiesta del 98 aniversario que está fuera a partir de las 6 y media estará dentro con este Oviedo Villarreal en carcel el sonido del recibimiento espectacular de la gente del Real Oviedo en un momento muy especial de la temporada en el Carlos Tartiere y en una temporada muy especial en Liga Efe Lezama Iván 27 de la segunda parte sigue dominando el equipo local sigue dominando el atletico en el hat-trick de Patrick Zugasti atletic 3 levante las planas pero falta peligrosa Borja en el arranque para el City en el 3 de la primera parte la falta desde el costado derecho está en Kevin De Bruyne está Phil Foden vamos a ver quién es el que la pega en este arranque con más fuerza por parte del conjunto de Pep Guardiola ahí está Anthony Taylor va a hablar con los miembros de la barrera los jugadores del City que suben la máxima tensión es un partido crucial va a ser Kevin De Bruyne va a ser el pelirrojo eso quiere decir que la va a botar con pierna derecha con una barrera únicamente formada por Martin Edigord como nos diría Kevin De Bruyne como por lo menos hoy vamos a hacerlo bien Kevin De Bruyne la bota de balón dentro del área despejó finalmente Ben White la pelota se marcha saque de esquina 4 de la primera en el gran encuentro de la Premier Manchester City 0 Arsenal 0 Dani hablando de equipaciones yo esto y tú el Arsenal y el City pantalón blanco medias casi blancas los dos eso tú que llevas la cabeza abajo para dar un pase pantalón blanco medias blancas sí no parece lo mejor no y tú es verdad aunque por la tele no reparas en ello no se equivocan no lo estoy viendo no se equivocan pero pero es verdad que los están pegaditos ahí podría haber algún lío ¿no? atención hay gol en Ferrol Juanma gol del Raze marcó Nico Serrano el chico de Bilbao que escorado dentro del área fulminó la portería de Dituro y por fin abrió el marcador en Amalata minuto 64 en Ferrol Racing de Ferrol uno el Che cero con la zurda de Nico Serrano un joven león Liga F conexión también Ciudad de Valencia a las 6 de la tarde Levante recibe al Barça José Manuel Alemán ¿qué tal? Hola ¿qué tal Dani? hola Carrusel desde el Ciudad de Valencia pasado por agua porque la lluvia ha hecho acto de presencia en la capital del Tur y aseguro que restará algo de público para presenciar este clásico del fútbol femenino español con un Levante que puede presumir de ser el único que este año ha sido capaz de frenar al Barça que no pudo pasar de un discreto empate a uno en el choque de la primera vuelta en el Johan y que buscará su particular revancha para estar mucho más cerca de conquistar otra liga tras dejarla vista para sentencia después del 0-3 que le endosó el Real Madrid el pasado fin de semana tras clasificarse para las semifinales de la Champions las de Jonah Giraldes van tan sobradas que mira qué banquillo Dani tienen hoy Catacoy Mariona Graham Aitana Lucy Bronze Rolfo Walsh Engen y Brooks ese es el banquillo del Barça por lo tanto tienen conquistada la liga hoy quieren seguir disfrutando de otros títulos banquillo champions para el equipo de Giraldes Levante Barça Liga Endesa Murcia Rubén con los dos equipos presentando batalla en el palacio de los deportes todo muy ajustado estamos a 4-52 para el descanso Ucan Murcia 38 Moraván Andorra 31 Juanjo qué viaje de Granada la peña pues increíble porque está ganando por 18 puntos el conjunto local han anotado todos los jugadores que han salido en pista por parte del equipo de Pablo Pín hay pelota ahora para el Juventud de Badalona a 4-06 para el descanso Cobirán Granada 40 Juventud de Badalona 22 a las 6 y media se disputará el Mombuso Bradoiro Barcelona y recordamos dos resultados previos de esta Liga Endesa Real Madrid 72 Vaxi Manres 83 Idrila Gran Canaria 79 Valencia Vázquez 71 gol en Lezama Iván del Levante las planas gol 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 Yanis Alamari error en la salida de balón de la Atlética corta distancia es el equipo catalán media hora de la segunda parte Athletic 3 levante las planas uno hasta aquí la ronda Juan se recomienda hacer una paradita cada dos horas más o menos no conducir nunca si notas cansancio refrescarse un poco y estirar las piernas que viene bien sobre todo si vas a pillar caravana de vez en cuando una paradita viene muy bien y a ti te puede venir mejor porque si en esa paradita te haces con tu cupón o tus cupones para regalar del extra día de la madre de la once y el 5 de mayo te caen 17 kilos nos lo vas a agradecer una barbaridad gracias a los amigos de carrusel que te lo han recordado cómpralo donde lo veas cupón extra día de la madre de la once juega responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas recuerda que con la once eso está bien jugado celebramos el gol del Zama con Occident la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno asegura todo todo y todo con Occident elige la mejor seguridad elige Occident vamos a intentar magia de la radio la que ha tenido Gabriel Jesus Borja con pierna derecha la pegó el brasileño se marchó por muy poquito desviado sobre la portería defendida por el portero internacional español David Raya ha arrancado con más fuerza por supuesto el City pero la mejor la tuvo un ex como Gabriel Jesus no hay goles en el Etihad 0-0 en el 8 de la primera fase oyentes de carrusel deportivo 6-3-6 0-23 0-99 notas de voz oye es uno de estos días que pueden marcarte la vida ya sabéis dentro de 30 o 40 años habrá gente que dirá yo he escuchado el carrusel deportivo en el coche con mis padres y un día me dejaron llamar por teléfono y les dejé un mensaje sabes estas cosas que te marcan pues por ejemplo en esta tanda empezaremos con dos niños que son para comérselos y que están en el coche regresando con sus padres y atención al último mensaje que esco te interesa no se aporte a ver a ver es para ti vamos para allá hola somos Irene y Miguel volvemos de vacaciones de semana santa escuchando carrusel con nuestros padres que bien volvemos a nuestra casa muchas gracias adiós adiós hola soy Carmen Rozas de Ponferrada y quiero comentaros que no me interesa nada de lo que decís nada pero sí como lo decís y no me interesa porque no soy nada futbolera es que no me gusta para nada pero me encanta oíros como os expresáis como comentáis las jugadas el ímpetu que ponéis las ganas en el trabajo son muy simpáticos me parece un programa de entretenimiento 100% muchas gracias no cambiéis nunca vale yo no os pongo cara a ninguno pero por la voz os conozco a todos chau chau yo soy argentina soy uruguaya grande hermano igualmente hermano del río de la plata abrazo el río de la plata ¿veis como no es argentina? es uruguaya es uruguaya es coreano nunca le llamé sea uruguayo argentino nunca lo llamo argentino uruguayo solo los comparten el metito y Gardel bueno la persona que he llamado antes de recursos humanos cuando te llaman a corrillo mira no me gusta nada lo que hace es muy simpático he dicho esto he dicho esto firma aquí y aquí por lo menos parece que sois bajos firma aquí y aquí bueno no os pongo cara tiene pinta que sois más feos que el copón de volta a decir eso muy maja muy maja gracias a youtube engañamos poco y lo que sabéis lo que hay bueno tenéis un teléfono 636-023-0 99 y estamos recibiendo mensajes y notas de voz a la gente que está regresando de vacaciones hay una parte que es muy interesante para nosotros de carrusel deportivo de la audiencia a la que no le gusta especialmente el fútbol o no le gusta el fútbol pero que nos sigue efectivamente por lo que decía esta oyente y es muy interesante que somos un programa de entretenimiento oye que eso está muy bien y eso está muy bien eso está muy bien así que lo agradecemos especialmente a ver si tienes que a Raúl le gusta el fútbol por ejemplo atención ahí gol anulado porque en Amalata Juanma fuera de juego de Tete Morente paró el árbitro a revisarlo en el bar pero finalmente no era gol anulado al Elche ¿no? sí al Elche gol anulado al Elche gol anulado al Elche a Tete Morente minuto 70 1-0 en Amalata el 1-0 del Racing estaría desaprovechando el Elche por tanto la oportunidad del equipo de Becas S de ponerse de segundo que por cierto yo creo que es el momento Coque en el que escuchemos al mito Pepe Morago right now en sala de prensa dirigiéndose a Becas Cheche en esos términos en rueda de prensa no es que como estamos en semana santa jueves santo semana de pasión al hilo de tu reflexión sobre esa conexión conmovedora entre el equipo y la afición pues tengo aquí cuatro versos que he escrito la afición del Elche cree en su entrenador y también adora el compromiso de cada jugador el corazón de la gran familia Franji Verde tiene dueño porque todos sus miembros creen en el sueño eso es nada es magia lo que va a ser porque fíjate como creas todo en ese momento agarraste y resumiste todo lo que nosotros contratamos 40 minutos vos jugarías mi equipo porque no solamente mira había hablado nuestro con Antonio y con Gre Pepe viene graba después filma edita corta está en todos lados es un jugador de toda la cancha tiene ganadísimo a ver la queche he entendido mucho mejor a Pepe Morago que a Becas y la poesía a ver qué romancero no es Gloria Fuertes pero hombre rima Moragos Dios rima a Be a Be consolante podemos emitir otra vez porque es que Benja y yo a Becas no lo hemos cogido a ver no es que como estamos en Semana Santa Jueves Santo Semana de Pasión Alíge tu reflexión sobre esa conexión conmovedora entre el equipo y la afición pues tengo aquí atención ¡Qué buen paso! El gol era Montilivi bajo la lluvia. Es un gol que puede ser clave para llevar al Girona a Europa. Y sí, también para llevarlo a la Champions. Suena Montilivi en ser equipo de la máxima competición europea de momento hoy. Sumaría tres puntos clave. Marc Adovic en el 68 de partido. Girona 2, Real Betis 1. Pues lo celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Es Porto en el que, de manera forzada, consigue poner la bola a Adovic para acabar muy bien y poner el 2-1, O'Neill. Es un golazo del Girona, aunque para mí la maniobra perfecta es la de Sigankov en el pase previo a Porto. Cuarta asistencia de la temporada a Porto. Que siempre que le meten responde decimosexto gol de Artem Dóvic. La gente se lo cree, baila, canta y grita en Montilivi porque saben que hoy los tres puntos pueden valer una plaza para la Champions League. Van 16 del Ucraniano, analizamos ya otro gol en Lezama, Iván. Del Atleti, gol, 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 gol de Anne Azcona, el centro de Mariana, el remate de cabeza de la Navarra. No puede llegar Cáceres, marca el cuarto el equipo local. A 8 para el final, Atleti 4, levante las planas 1. Pues también lo celebramos con Occident, por supuesto, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número 1. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad, elige Occident. Occident. Caída fea de David López, Neil. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, ha habido una caída fea de David López en una pugna, una lucha con Willem José. Los dos cuerpo a cuerpo, ya está de pie David López, que de esas ha tenido bastante en su carrera. No habrá más problemas con la central. Porfía muy bien la bola a Porto, porque es verdad que parece, Raúl, por un momento que el jugador del Betis va a llegar antes. Pero no, en la repetición se ve que acaba metiendo en la pierna. Ha sido un golazo, porque si ves que eso para enseñarlo en la pizarra, el primer pase de Sigan Kovic es perfecto. Luego Porto un mete justo cuando va a entrar el jugador del Betis. Muy listo. Y es difícil precisar en ese momento el pase, porque estás presionado. Y luego Dewey hace una cosa muy bien. Parece que va a chutar a un palo y gira la cadera y engaña totalmente a Raúl Chino. Así un igualazo. 16, igualado con Budimir y Bellingham. Casi nada. Y luego Benjam, por la estructura de equipo que tiene hoy Pellegrini, mucho media punta. Pero cuando el equipo pierde la bola o en transiciones rápidas, le cuesta volver. Se ven todas las acciones, le cuesta volver. Se ha encontrado el gol en la acción final de la primera parte, pero el equipo está un pelín desequilibrado. Sí, le ha pillado abierto. Yo creo que al final el contragolpe para mí ha sido perfecto del Girona, porque prácticamente ha sido a un toque. Y luego la ha pillado a los centrales abiertos, los centrocampistas también la ha pillado abierto. Y yo creo que el gol ha sido una definición, vamos, para mí buenísima. Y el Betis pues parecía que estaba un poquito mejor, pero realmente, pues mira, en este gol le ha venido otra vez. Y creo que el Girona pues están mereciendo nada. Dobrik, Nuria, ¿va a ser carne de traspaso o no? A ver, obviamente sí. Pero es que yo creo que todo va a depender del Girona. Si el Girona va a Champions, será más difícil que los jugadores se vayan. Pero obviamente cartel para jugar en equipos grandes, sobre todo la Premier, lo tiene. Sí, la Premier tiene mucho dinero. Ya dijimos que en el mercado de invierno le llegó una oferta al Girona alrededor de 40 millones de euros. La cláusula está alrededor de los 50, 50 y algo. Yo creo que se va para la Premier 100%. Va a ser la mayor venta del Girona de largo. Es el fichaje más caro de la historia del Girona porque es para el 70%. Pagaron 7,5, será la venta más cara sin ninguna duda de la historia del Girona que ahora está entre Porto y Pedro Porro alrededor de los 10 millones. Hombre, Bruno, para la Premier, Dobrik sería un caramelito, ¿no? Yo creo. Claro, si una liga en la que se gastan, se gastaron 30 millones de euros por Jefferson Lerma, que con todo el respeto, me parece un muy buen jugador, pero que es un centrocampista de Rascar y demás, es que cualquier equipo que no sea de los del Big Six me parece que ahora mismo sería titular. Y por ejemplo en el Chelsea, tal y como están ahora mismo, no descartaría que fuera titular incluso. Se está desatando el Girona buscando la sentencia del partido. Por cierto, otro asunto de verano, tormenta de verano va a ser Sabiño, uno de los jugadores más relevantes, por supuesto, de la temporada en el Girona, que el otro día estuvo con nuestro compañero Ignacio Marcano en el post del partido entre España y Brasil. Y le preguntaba por eso, ¿Girona o City a partir de la temporada que viene? ¿El año que viene el City o te quedas aquí en Girona? Ya, ya, no puedo. ¿Qué te gustaría a ti? No sé, no sé. Sí, yo creo, creo que Raúl, no se la esperaba. Sabiño, apareció por ahí Marcano, le tiró esa y bueno, el chico claro es que... A ver, por cercanía el City le pilla mejor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que sí, claro, si el equipo está en Champions... El City no va a jugar, hombre, no va a jugar. Bueno, o sí. Siempre hay oportunidades. Yo no pensé, Raúl, que Doku fuera a jugar habitualmente en el City. Claro, efectivamente. Por ejemplo. A lo mejor Doku es mejor que Sabiño. Bueno. Bruno, son diferentes. A mí Sabiño me parece que tiene más magia. A mí me gusta más Sabiño, ¿eh? Y Doku físicamente a mí me parece bastante más que Sabiño. Pero tú crees que Sabiño en el City va a jugar más que Doku o parecido a Doku. Pero vamos, luego viene el gusto del entrenador. Luego nunca se sabe, ¿vale? A ver, en una de las bandas va a jugar un falso extremo, vaya... Bernardo Silva, ¿no? Si no se va, si no se va. Y en la otra seguramente sí que se juegan una plaza los buenos, por decirlo así. Pero mira, hoy partido grande y mete a Bernardo en una banda y a Foden en la otra. Sí, dos cuadros para el fútbol posicional. Decías Neil, que se quede, ¿no? Que se quede en Chirona, que se quede en Chirona, que no habrá problema, que aquí lo cuidan. Hombre, por nosotros perfecto. Que lo fichan y lo cedan, que lo fichan y lo cedan. Para el City, si el City lo ficha, perdona, Neil, muy rápido, que juegue Sabiño un año titular en la Champions League. Yo creo que para el futuro de Sabiño es buena noticia. No me quiero avanzar a nada, pero que el City lo va a fichar seguro y que a día de hoy, lo más probable, si Pep Guardiola no se enamora de amor a primera vista, lo más normal es que el año que viene juegue en el Chirona. Bueno, veremos y esperaremos. Mientras en ese partido de Inglaterra monopoliza prácticamente la bola el Manchester City. En el 19 de la primera parte, pero es verdad también que el equipo de Mikel Arteta del Arsenal también ha llegado, esa que contábamos anteriormente, es de Gabriel Jesús por las bandas, sobre todo Bernardo Silva por la derecha, subiendo bastante, lateral izquierdo, pero tiene un talento increíble, Josko Guardiola, pero de momento no hay goles en el Etihad, City cero, Arsenal cero. Por eso es curioso, Bruno, el planteamiento hoy de Guardiola, y es que va con cuatro centrales, por tanto profundidad por banda cero, o muy poca, y después sale con dos futbolistas especialistas en juego posicional, sobre todo Bernardo Silva en bandas, es decir, no va a ser un juego profundo. No, no, y lo retuerce un poco más, porque en el centro del campo mete a Kovacic al lado de Rodri, que normalmente no es titular indiscutible, y juega a Guardiola habitualmente, con interiores de un perfil un poquito más ofensivo, más de último tercio, como Foden y Kevin De Bruyne. Yo creo que ha apostado por el control Guardiola, y de momento es verdad que controlando está controlando. ¿Los lesionados están? Los que se han lesionado en el parón. Stout decían que era para tanto estar en el banquillo, o sea, pero bueno, que no está titular, y Ederson, o sea, que tiene bajitas en el sitio. Bueno, pero ha sido Recuperación Express. Sí, qué curioso. Es que, ¿por qué no, en lugar de amagar, de buscar mi complicidad, la de tu amigo Borja y Bruno, ¿por qué no lo dices? Pues porque, bueno, tú crees que son fingidas. No fingidas, sino que se han maximizado. Sí, sí, lo creo, sinceramente. Igual te digo una cosa, igual que creo que lo de Nico Williams también está maximizado para tener el pretexto de que no juegue en el Bernabéu. No, no, perdona, eso no. Bueno, es mi cosita, es Nico. Eso no, eso no. Nico está tocado. Vale, perfecto. Yo creo que va a jugar hasta la final. Seguro. ¿Que va a llegar a la final? Yo creo que sí. Seguro, vamos. No he dicho que esté lesionado, no está lesionado. Bueno, sobre el parte médico tiene una sobrecarga. Pero el parte médico no dice que esté lesionado, dice que tiene una sobrecarga. No, no, dice que tiene una sobrecarga. Es precaución. Yo creo que a lo mejor una sobrecarga es mucho. Nico y 10 más el sábado. Marquine, ¿me echas una mano en Vitoria? Que dice… Tienes toda la razón. ¿Quién? ¿Garrido o Scorial? Garrido, sí. No entres en provocaciones con esta gente. Él tiene unas molestias musculares, sobrecarga muscular y ya está. Graves. No, graves no. Ah, perdón, perdón. Garrido no entres. Que llegas ahí y ya estáis arreglando. Ayer es la final y con tres prórrogas y juegas 200 minutos. Me dicen por ir a interna. Sí, efectivamente, no le han pegado un disparo a la rodilla. Ah, vale. Eso no. Pero está muy bien tocado porque jugó a gran nivel con la sol. Reflexión. Reservado. Y ya está. Listo. Y punto. Y esto no se discute. Cuál que Omar Mascarell, por cierto, también está bien. Mientras esté yo aquí. Claro, luego ya a partir de ahí ya veremos. 2-1 está ganando el Girona que está jugando para el tercero, Nuria. Ahora ha recuperado bien el balón de Aliblin. Consigue controlar el balón el Girona. Aplaude Montilivi porque ha recuperado bien el central del Girona. Y a la mueve en el centro del campo Iván Martín mientras pide calma Eric García. Cuando ahora Anil, madre mía, que está cayendo. Sí, está cayendo bastante agua sobre Montilivi. Se van a producir dos campos en el Girona, pero antes el Betis ha movido ficha. Se han ido Fekira, Jose y Chadri Riat. Han entrado Chimi, William Carballo y también Sócrates en el Girona. Se preparan ya Yángel Herrera que volverá después de un mes lesionado. Y también Pablo Torre. Sí, Yángel Herrera por Iván Martín seguro. Sí, cambio habitual, ¿no? Y encima con amarilla. Sí, Pablo Torre a lo mejor por Portu, ¿no? Sí, por Portu y Siankov. Bueno, vamos a ver, porque como están jugando con estos extremos extraños un poco, a ver qué hace. Y a Fekir Benja se le sigue haciendo largo el partido, ¿eh? Normal, 70 y tantos minutos para afuera y... Sí, ha parecido poco. Bueno, yo creo que también cuando sale un jugador de una lesión muy larga, muy larga, sales bastante fuerte y luego te pega un pequeño bajón físicamente. Eso también para que la gente lo sepa. Cuando lleves una distancia muy larga de nueve meses, diez meses, al final sales muy fuerte, pero luego te pega un pequeño bajón físicamente. Y después, la verdad que no sé muy bien por qué, al final es una cuestión de gusto del entrenador Raúl, pero a mí Rodri es un futbolista que me gusta mucho. De uno para uno, una sortita muy bonita. No es porque sea medio primo mío. Pero es verdad, Raúl, que no acaba de contar... A ver, ha llegado Isco, ha llegado Fekir, son media puntas que asumen mucho juego y se lo ha puesto más complicado. ¡Ojo, William José, solo dentro del área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Betis en Montilivi! ¡El error del Giron a la hora de despejar el balón! ¡Se queda completamente solo! ¡Ojo, William José dentro del área! ¡No sabía ni qué hacer con el balón porque obviamente no se lo esperaba! ¡Pero otra vez vuelve a empatar el Betis! ¡Otra vez lo vuelve a ser William José en el 75! ¡Empatan los Béticos! ¡Girona 2, Girona 2, Real Betis 2! ¡Pues otra vez que lo celebramos con Occident porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. ¡Está finísimo William José y otra vez el empate, Neil! Empate del Betis, empate de Julian José. ¡Otra vez, otro error grave para mí de David López! Que, escúchame, ahora me comentaba Escorial por la línea interna que se le pasaba algo. Los últimos, se estuvo sin jugar dos meses y desde entonces ha jugado en casa y no ha jugado fuera. Bueno, yo creo que no lo veo tanto error. Hay otro problema aquí que... Por el bote, ¿no? Sí. El agua, ¿no? Igual no puede frenar rápido. Hombre, hay otro problema. Yo creo que él quiere anticiparse a la jugada de que va por delante el balón y le pasa por detrás. Y quiere rectificar. Bueno, y hay otro problema. Hay dos errores. También sale la foto, Miguel Gutiérrez, que le ganan demasiado fácil la espalda. Le ponen una pelota muy sencilla a la espalda. Para mí, fundamental, Dani, lo que has dicho. Miguel lleva bastante tiempo ya que en defensa... O sea, el ataque muy bien, pero en defensa se le ven las costuras. Y aquí, el primer error es suyo. Y después, yo para mí, David, el error que comete es no ir a por Julian José. O sea, hay un jugador en el área, tú eres el último defensor ahí, tienes que estar con el jugador. Por no intentar, lo que dice Benji, ni anticiparte, ni intuir dónde va el balón. Pasar automáticamente... Más con agua. ...a fijarte en el jugador. Está mal perfilado. Yo lo que veo es que está mal perfilado para cómo venía el centro. Sí, no lo hace demasiado bien. Al final quiere sacar la despuela. La realización se centra en él, pero insisto en que Miguel Gutiérrez deja la espalda muy abierta. El centro es bueno y el momento de Julian José también. Y vuelve el empate a dos. Atención porque podemos tener lesión en el City. Sí, la tenemos. Neizan Ake, el central neerlandés, va a abandonar el terreno del juego. Sí, claro. Claro, como se están jugando a la Premier. Se marcha. Neizan Ake va a entrar Rico Luis en el 25 de la primera. Bueno, el juego está parado a todo esto porque el portero del City Turán le ha puesto una cara de susto cuando le ha pegado un golpetazo Kai Havertz que se ha lanzado al suelo que llegaba tal del delantero alemán del Arsenal. Bueno, se llevó por delante al portero hispano-alemán del City. El golpe, el juego parado. La lesión de Ake. Entra Rico Luis. 0-0, minuto 26. Bueno, va a exigir, no sé si un cambio de sistema, pero Rico Luis no actúa normalmente en ese perfil o sí, Bruno. ¡Vamos y Anko fuera! Estaba solo el ucraniano, el disparo muy ajustado, el palo derecho, el balón que ha salido poquito, fuera por muy poquito. Al final Gilmanzano señala saque de esquina. Sí, porque tocó en un defensor del Betis. Aguantamos de esquina primero, dale Nuria. Allí va Alex García con toda la calma del mundo, será saque de esquina para el Girona. Por cierto, Neil, rápidamente el cambio del Betis. Sí, ha entrado Miranda, se ha ido Amner Vinicius, tercer córner favorable al Girona, quinto del partido. Ahí va con el 14, Alex García, mete el balón dentro del área, al centro del Girona, toca con la cabeza de Aliblin, pero casi que despeja el balón, recupera a Víctor Gigankov, es en banda derecha, recibe una falta, se queja de Isco, no se le da nada. Gilmanzano sale rapidísimo el Betis, ojo que va William José por banda izquierda, recibe la presión de Jan Couto, también de Iván Martín. Ahora muy escurado el jugador del Betis, será saque de banda para el conjunto bético. En Liga Eze acabó el partido de Iván en Lezama. Con victoria de la 34 durante Levante Las Planas, con el hat-trick de Patriz Ugasti y con el gol de Ana Azcona, es la sexta victoria consecutiva de las de Aznar, a la espera de lo que haga Levante frente al Barça, 5 puntos de la Champions. En Levante Las Planas acumula 14 partidos ligueros sin ganar, y sí todavía cerrar la permanencia. ¿Me llevas a Sevilla? No se da por aludido, ah, vale. No me llevas, vale, qué guay. Si le llevas a Sevilla. ¿Cuándo vamos? El jueves, al mediodía salimos. ¿Hacemos programa especial, Marquínez, en Bilóo o qué? Habrá que currar un poquito, ¿no? Sí, en Bilbao y en Sevilla, en todos los sitios vamos a hacer programa especial. Es especial de Radio Bilóo y de Radio Mallorca, ahí con la gran final de la Copa del Reino. Abrazo, Iván, hasta mañana. Chao, Iván. Pues nada, minuto 79 en Montelibre y empate en el marcador. ¿Habrá que seguir a la carga? Pues para quienes viven a la carga, que cargan y cargan y luego descargan quienes se desviven en la descarga. Cuando están siempre en la carga, que están llenos de cargas, que no descargan nada. Llega la carga que descarga, la de la gama eléctrica Citroën Pro, la buena. La carga que se carga de forma cómoda y fácil, con hasta 330 kilómetros de autonomía. Y este mes, además, Iberlingo, con punto de carga incluido. Y condiciones excepcionales financiando con Estelantis Financial Services. Entra en Citroën.es y ahí lo ves. Gama eléctrica Citroën Pro y ponte a la carga con todo lo que quieras. Estaba Bruno intentando darte tiempo porque veo a Rico Luis más incorporado en el centro del campo. No sé si eso es un cambio de sistema o no. Es lo que está haciendo Guardiola con el lateral en muchas ocasiones. Yo creo que va a hacer lo que hacía con Stones el año pasado. Va a mantener a Guardiola de lateral por la izquierda. Rubén Díaz y Akanji van a ser los centrales y se va a meter Rico Luis como falso lateral derecho. Aunque se mete en el centro del campo. Sí, es lo que está haciendo ahora. Volviendo sin balón a la posición de dos cuando la tiene el Arsenal. 2-2, dale Nuria. Ahora hay un jugador del Betis tendido al terreno de juego. Y también David López. Chimi Ávila también. David López que después del... Están todos tiesos. Sí, después del segundo gol le ha dicho Aleix que no podía más. Gesto del cambio. Va a hacer triple cambio el Girona. David López va a ser uno de los que se va. Se están preparando ya. Estaban Yangel y Pablo Torre. También está listo Cristian Estuani. Vamos a ver lo del Chimi. Mira, tenemos cambios. El primero en irse va a ser Víctor Siankov. Va a entrar Yangel Herrera. El segundo en irse va a ser Portu. Va a entrar Pablo Torre. Y el tercero, si no hay una novedad muy extraña. Ahora el cuarto árbitro va a levantar el cartelón. Va a ser... No sé si tiene algún problema allí, ¿eh? Ahora. Ahora sí. David López por Cristian Estuani. Por lo tanto, interesante saber cómo reajusta esto el Chirona. Vamos a ver quién actúa de central. O si cierra con tres. Y bajará Yankouto quizás. Y Abde va a ser el hombre... Sí, cuatro. Sí, Abde va a ser el hombre que va a entrar por... Por Chimi Ávila que se ha lesionado. Seis de la tarde, cinco canarias. Juan, la ronda en carrusel. Una hora perfecta para recordarte que en la carretera mucha precaución. Porque además yendo a buen pasito, llegando a tiempo y con calma, puedes encontrarte con un sorpresón por el camino. Por ejemplo, hacerte con el cupón o los cupones para regalar del cupón extra. Día de la madre de la OCE. Oye, en primera recordamos Celta 0, rayo 0. Últimos minutos en Girona, Nuria. Ocho minutos concretamente para llegar al 90. De momento sigue el empate. Girona 2, Betis 2. Media hora, Martínez, para el débil basco en Mendizo Roza. Lleva un buen rato calentando ya el Deportivo a la vez. Acaba de salir también al césped en la Real Sociedad para los ejercicios de calentamiento. Muy poquito público todavía. Está todo lleno, todo el papel vendido. Veremos si se llena o no, si el socio responde. Una cosa que es otra de las pericias que se hacen en el fútbol español, que algún día acabará. Cuando quiera el comité, por cierto. Cuando le dé la gana al comité, acabará con ello. Pero el Chimi Ávila, aprovechando que está percibido y que se ha lesionado, se ha hecho el gandule del campo. Al final, lo único que puede hacer el colegiado Gil Manzano no lo puede meter en la cárcel. Le tiene que sacar la amarilla y punto. Pero que esta sí ha sido más cantosa. Sí, pero bueno, ya sabemos que los miembros del comité de competición... Hay cine, por cierto. Hay cine, hay profesiones. Pues estarán más interesados en lo que no es fútbol que lo que es fútbol. Pues luego lo verán, ¿no? Por la noche igual. Sí, igual a Liga Inglesa. En Estudio Estadio. Sí, sí, sí. Fútbol es fútbol en Telemadrid. Y en 3 horas Real Madrid, Atleti Club en el Bernabéu. En segunda, Alcorcón 1, Morevieta 1, Zaragoza Llobero. En la Romareda todo parece sentenciado. Tuvo un mano a mano en Riga. Llegó la tiró fuera. Estamos ya en el 84 de partido. Zaragoza 3, Tenerife 1. Juanma Ferrol. En Amalata estamos ya en el descuento. Minuto 92 sigue valiendo el gol de Nico Serrano. Racing 1, Elche 0. Recordamos Liga F, Sporting devuelve a 1, Costa Deje, Tenerife 2, Granada 3, Madrid Club de Fútbol 0 y Atleti Club 4. Con 3 de Zugasti, Levante las planas 1. Comenzó, ¿no? En Valencia, Alemán. Comenzó el partido ante 10.000 espectadores aproximadamente en las gradas del Ciudad de Valencia. Levante 0, Barça 0. Se cumple el segundo minuto de partido. Manchester Borja. En el 32 de la primera parte, la tuvo Gabriel Jesús. Perdonó el delantero del Arsenal en el City. La noticia, a nueve días del partido de ida de cuarta frente al Real Madrid en Champions, es la lesión del central a que Manchester City 0, Arsenal 0. Más de internacional, Bruno. Se juega un partido importante en la pelea por las plazas de Champions en Alemania. De momento no hay goles. 32 de la primera, Stuttgart 0. Hayden Heimler. Para el sexto, Liga Andesa, Murcia Rubén. Aprieta a los locales con un Dustin Sliva que ha marcado diferencias en la notación y rebote. Estamos ahora mismo en el descanso. 2.35 para que se reanude esto. Ucamur ya 50, Moravaca, Andorra 40. Reaccionó la peña en Granada, Juanjo. Reaccionó la peña, pero no le es suficiente para bajar de los 10 puntos de diferencia. Apretó en defensa el conjunto visitante, pero no le alcanza. El tiempo de descanso a punto de iniciarse. El tercero, Cobirán Granada, 47. Juventud de Badalona, 34. En Fonte Tosal, primera conexión. 26 minutos para el Mombuso, Oradoiro, Barça. Gran Toño Mermúdez, muy buenas. Hola, muy buenas, Dani Carrosel. 27 minutos para que arranque el partido entre el equipo gallego que necesita. Intentará dar la sorpresa para coger un poquito más de aire en la zona baja de la clasificación. Sobre todo después de las derrotas del Breogán y del Thunder Valencia. El Barça que no puede perder comba si quiere ser cabeza de serie al final. Luego de esta derrota del Real Madrid esta mañana. Le saque todavía cinco victorias el equipo blanco, también cinco unicaja. El Barça tercero que intentará sin Jabari Parker. Descartado por Roger Grimao. Ganar en el Fonte Tosal a partir de las seis y media. Obra Barça en Carrosel en el Fonte Tosal. Atención, hay gol en Valencia alemán. Gol, 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 gol en el Barça en el Ciudad de Valencia. Jugada de Salma Parayuelo. Se marcha de cuantas jugadores, le salen al paso. Se planta delante de la portería de Tarazona para dar una asistencia. Y Bruna que llega desde la segunda línea solo tiene que empujarla para abrir el marcador. En Oriolos, minuto cuatro de la primera parte. Marca Brunamarca, el Barça, Levante cero. Fútbol Club Barcelona uno. Y en primera federación terminados. Ponferradina cero, Nastic uno. Cultural Leonesa dos, Lugo cero. Esto es del primer grupo. En el segundo grupo, Atlético Baleares cero. Real Madrid Castilla uno. Atlético de Madrid dos, Intercity uno. Melilla uno, Atlético Sanluqueño uno. San Fernando uno, Unión Deportiva Ibiza cero. Málaga uno, Linares uno. Y a las ocho, Real Murcia. Sí, 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 sí. Frente al Granada B. Y por cierto, en segunda división, noticia. Ferran Costa, nuevo entrenador de la Andorra. Es del Manresa, del Badalona, 29 años. Y un futuro tremendo, por lo que leo a Axel Torres. Suerte. Hasta aquí la ronda, Juan. Un futuro tremendo. Qué bonito término, qué bonita expresión. Tienes un futuro tremendo por delante. Tu madre encantada de verlo. Porque con 17 millones de euros, el futuro puede ser tremendo. Te lo digo yo. 17 kilos que te puedes llevar el próximo día 5 de mayo. Celebrando algo tan especial como el Día de la Madre. El primer domingo de mayo. Puede ser un domingo inolvidable. ¿Por qué? Porque ya se lamenta el cupón extra Día de la Madre de la Once. Y allá donde vayas, si lo pillas, te puede cambiar la vida. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la Once eso está bien jugado. La ha tenido Girona. Buenísima de Miguel para Pablo Torre. El centro ha estado rápido. Rui Silva para enviar el balón a saque de esquina. Buenísima la jugada del Girona. Y ya está preparado Alex García, que mete el balón dentro del área. Ha saltado William Carballo, pero recupera el balón del Girona. No, mira, al final lo hace el Betis. Hace falta inteligente Pablo Torre. Nil y esto es amarilla. Sí, va a ser cartulina para Pablo Torre. Se había lanzado el octavo córner del partido. Igualdad máxima. Sigue moviendo Michel aún algunos futbolistas. Tiene aún una parada para poder hacer cambios. Y cae mucha agua en Montilivi cuando quedan dos minutos más. El añadido de momento reparto de puntos. Mal control de Pablo Torre. Buena falta porque si no se marchaba. Y es verdad, Raúl, reclamaba ser ABC del fútbol. Es decir, pelota en profundidad, línea de fondo, ponla al punto penalti. Ha habido dos de Miguel que llega a línea de fondo, que eso lo hace muy bien. Y ahí tiene que echarla atrás. No buscar el primer palo porque además Stuani, que es muy listo, siempre, siempre se desmarca y da un paso hacia atrás. Y ahí yo creo que el pase era más alto. Tiene ese temple, ¿no? Sí. Serían 8 de 24 el Girona, ¿eh? Las últimas ocho jornadas, dos victorias, dos empates y termina así. Y cuatro derrotas, dejándose muchos puntos en las últimas fechas. Y ya hay quien habla de cuidado, Girona. ¿De situación Michel? No, no, de que... Ah, vale, vale. No dirá igual. Girona, no, quiero decir que lo tiene bien, pero ojo la Champions. Mira, yo te digo que aquí en Girona, hoy todo el mundo, no ha pasado creo nunca en la vida, va con el Real Madrid. No, claro. Un enfrentamiento frente al Atleti Club y tiene... No ha pasado nunca, ahí. Y la semana que viene clave el partido frente al Atlético de Madrid. Correcto. Lo que pasa es que es Girona-Atleti-Madrid, ¿no? No, Atlético de Madrid y Girona, quiero decir. La ida ganó el Girona. Cuatro a tres. Partidazo. Eso puede estar apretado hasta el final, ¿eh? Sí, sí. Cuidado para... Girona, el Atlético, el Atlético... Está flojeando Marcel Girona afuera que en casa, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero bueno, que es normal al fin y al cabo. Hombre, claro. Haciendo un temporadón... Extraordinario. Acabó el partido en Amalata, Juanma. Final en Amalata. Ganó finalmente el Racing 1-0. Valía el gol de Nico Serrano, que deja al Racing tocando el playoff. Y al Elche, pues sin la oportunidad de dormir, en puestos de ascenso directo a primera división. Racing de Ferrol 1, Elche 0. Un abrazo, Juanma. Se recupera el Racing de Ferrol, el equipo de Cristóbal y el Elche. Desaprovecha la oportunidad de ponerse segundo después de la tremenda poesía de Pepe Morago a Becachetxe. Un pareado. Al que ha agafado. Cuarteto. Es un cuarteto rima A, B, A, B, consonante. Eso es. Muy bien. Mayúscula. Yo creo que casi una saeta. Mucho poeta por aquí. Si lo hubiera cantado... Un tonito, ¿no? El próximo día le vamos a decir que saca un IQ. O una cosa de estas que no rime. A todo esto, duelo de pelasos. Duelo de pelasos. Siete Morago y Becachetxe. Becachetxe de pelo más lacio, por tanto gana Pepito. Nos quedó claro a quién se parecía a Becachetxe. ¿Recordáis cuando lo hicimos el jueves? Becachetxe tiene mil parecidos. Mil parecidos. Mil parecidos. Canid, ya dije yo. A Pocholo. A Pocholo. Es que es como Canid. Martín en Aparachiloba. Pocholo, Pocholo. Pocholo. Fernando Carlos Redondo. Sí. Al malo de una película que... El Marfaxson. El malo de Wild Wild West, dije yo. Becachetxe somos todos. Pero si era el Kerebrana. Guti. Ah, Guti, también dijeron Guti. Guti, la de Abba. Sí. Y a todos estos cuatro minutos para el final en Girona, Nuria. Porque se han añadido cinco. Ya se ha cumplido casi el primer minuto. Y está atacando el Girona. Lo intentaba Ian Couto. Que ha perdido el balón al final. Gil Manzano ha señalado falta. A favor del conjunto bético. Y arrueda el balón. Allí va la asistencia. Buscaba William Carvalho el desmarque. Pero ha estado rápido. Gazzaniga ha señalado fuera de juego Gil Manzano. Así que será balón para el Girona. Cuatro minutitos para romper este empate. Que yo creo no dejaría contento ni al Girona. Bueno. Ni al Betis. Al Betis yo creo que sí. Al Betis yo creo que sí. Tal y como ha ido el partido además. Al Betis yo creo que sí que le deja contento. Porque le dejan en la séptima posición. Lindando con la Real Sociedad. Empatar en el campo del Girona. Claro que tiene mérito. Claro que tiene mérito. Y no jugando bien. Y no jugando bien. Aunque ha rematado más que el Girona. Fíjate lo que son las estadísticas. Parecería lo contrario, Nuria. Y a mueve el balón el Girona. La tiene Daliblin. Abre el balón a la banda izquierda. Donde está Miguel Gutiérrez. Busca el centro dentro del área. ¡Ojos, Tuaní! ¡Gol! ¡Del Girona marca Cristian Estuari! ¡Qué disto! ¡Sí! ¡El primer disparo lo paró Luis Silva! Pero el balón muerto lo recoge el uruguayo. Para de momento dar tres puntos absolutamente de oro para el Girona. Se vuelve absolutamente loco Montilivi. Porque marca Estuari en el tiempo añadido. Y con estos tres puntos el Girona daría un salto enorme para jugar la Champions la temporada que viene. ¿Cómo lo celebra Estuari? ¿Cómo lo celebra Montilivi? La celebración lo dice absolutamente todo. En el 92. Gol de Cristian Estuari. Marca el uruguayo. Girona 3. Real Betis 2. Y lo celebramos con Occident. Porque en la vida cada logro cuenta. Y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident. La compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Vamos a esperar la oficialidad del gol. Porque está muy al límite. Neil, mandas tú. Vamos a ver si se pone en marcha el balón. Los jugadores del Girona le preguntan a Gil Manzano. Gil Manzano habla con los jugadores del Girona. Muy al límite. Me va a matar Marcos. Pero yo creo que es fuera a juego por la cabeza. Por un pelín, sí. Puede ser... Es que no sé si la toca a Dove o el defensa. Sí, la toca él. Con el talón, yo creo. Está muy al límite. Dove acaba de señalarse, Dani. Acaba de señalarse la punta del pie. Se ha señalado al pie, a sus compañeros. Se ha señalado, yo creo que como la ha tocado, yo la he tocado. Entonces, pues se fuera a juego. Pues mejor que ni lo admita. Aunque luego se va a ver en el bar. Pero vamos. Se va a ver. Se va a ver igualmente. El segundo remate de Estuani es brutal. Es buenísimo. Es brutal. Pero brutal. Acrobático. Es gol. Estuani lo está celebrando. Y si Gil Manzano dice que gol, lo celebra Montilivi. Porque el gol sube el marcador confirmado. Por lo tanto, el Girona 3, Real Betis 2. Gol celebrado. Mirana se engancha. Efectivamente, el segundo después. Después la arriba, tres cuartos. La engancha. Y es el tercero. Uruguay, Uruguay en la grada. Anil. Uruguay, Uruguay en la grada. Y atención porque... Ojo, voy a llegar el cuarto. Porque intentaba ahora Pablo Torre el paso para Estuani. No se han entendido. No se han entendido. Y la ha recuperado bien el Betis. Octavo gol. Atención porque hay lío. Atención porque hay lío. Entre Iangel Herrera. Va a haber amarilla para Pablo Fornals. Se queja Iangel Herrera de un supuesto codazo con el futbolista del Betis. Ha ido Iangel a hacerle la falta para parar el tiempo. Se queja Iangel que está en el suelo. Amarilla para Pablo Fornals. A los dos, ¿no? Sí. Creo que... Esperando a que se levante para amonestarle. Bueno, le mete el codo arriba. Amarilla para Iangel. Pero vamos, Estuani. Estuani con Guido está feo, mal. Le mete el codo arriba. No sé si hay alguna cosa uruguayo-argentina ahí rara. Está feo. Y lo de Fornals no lo hemos visto. No lo hemos visto directamente. Pero lo curioso es que saca el Betis. Mira, la ha sacado la María Iangel cuando se ha levantado. A los dos. Y atención porque hay doble cambio en el Girona. Se van a marchar Dobrik, Iván Martín. Van a entrar Valerio y Juan. Cuando Miranda quiere acompañar de la manita a Iván Martín fuera del terreno de juego. Por eso, Fornals se ha fingido. Ha sido... No había poco, ¿no? Un poco toque. Había más pique que lo que había. Y el centro de Miguel muy bueno. Ahora en el gol, el centro ha sido por delante. Muy bien tocado a Rosca. Fenomenal. Doble cambio. Esta es la ovación de Montilivi para Artem Dobrik. Se marchan Artem Dobrik, Iván Martín que se abraza con el delegado. Entra Juan P y Valeri. Ahora ya se ha cumplido el tiempo añadido. Obviamente va a haber más porque ha habido gol. Ha estado el partido muy parado. No sé, Itú, ¿cuánto más puede añadir? ¿Cuánto va a poner, Itú? ¿Cuánto va a añadir? Tiene que añadir el gol más. Esto me imagino que añadirá dos más igual. ¿97 o 98? Sí. Había 95, por lo que tú digas. Sí, un par más mínimo, Nuria. Ataca el Betis. Es por banda izquierda. Isco, el centro dentro de la área. Ha tocado con la cabeza Juan P, así que será saque de esquina para el Betis. El noveno del partido. Y va a subir Ruiz Silva. Claro. Sube, sube. La penúltima. Miraba al banquillo. Le pedía a Pellegrini si sí o si no. Portero que sube, le mata. Efectivamente, ha subido el portero del Betis. Ha subido Ruiz Silva. Está preparado Pablo Forral, que va a ser el encargado. Toca en corta para Aitor Ruibal. Aitor Ruibal que centra el balón dentro del área. Ha despejado de cabeza Juan P. Veremos quién recupera el balón. De momento está muerto en la frontal del área. Recupera al Betis. Tatiana Aitor Ruibal recibe la presión de los jugadores del Girona. Ha tocado en el cuerpo de Cristian Estuani. Pedía mano. El jugador del Betis no señala nada. Gil Manzano al balón. Se lo lleva al Girona. Es Cristian Estuani en banda izquierda. Busca el balón largo para Jan Couto. No consigue contraer el brasileño. Recupera al Betis cuando Montilivi dice que pide el final. De momento Gil Manzano dice que no. Que se juegue el balón de William Carballo. Largo en banda izquierda. Ha salido bien Pablo Gazzaniga. Ha salido bien el portero del Girona. Y por eso lo celebra Montilivi. Porque estamos muy muy cerquita de llegar al final del partido. Y el Girona con este gol de Cristian Estuani. Se llevaría tres puntos de oro. Tres puntos para acercarle un poquito más a la Champions. El balonazo arriba de Gazzaniga. De momento no señala al final Gil Manzano. Él toca con la cabeza un jugador del Betis. Es Jan Couto al final quien envía el balón directamente fuera. Y ahora sí Gil Manzano señala al final del partido. Este es el sonido de Montilivi. Que lo celebra porque Estuani le ha dado tres puntos de oro. Con Girona que se acerca un poquito más a jugar la Champions la temporada que viene. Final en Montilivi. Girona tres. Real Betis dos. Euphoria total en Montilivi. Victoria importantísima del Girona que decía que flaqueaba. Victoria además con gol espectacular de Cristian Estuani. La gente se abraza. Iván Martín corriendo directamente. Abrazarse a quien sino al uruguayo uruguayo. Cristian Estuani. Mitchell bajo la lluvia abrazándose a todos sus futbolistas. Decepción en la cara de los futbolistas del Betis. Que ahora van a ir a agradecer a su afición. Que ha estado de diez animando todo el partido. En Girona saben que hoy esta victoria sí puede ser de Champions League. Es que le sacan diez puntos ahora mismo al quinto clasificado. Que es el Atlético de Madrid. Y que tiene que jugar mañana en Villarreal. Son nueve ya los puntos al Athletic Club. Primera vez en la historia del Girona. Que en primera división logra vencer al Betis. Y un Betis que está ante su peor racha desde hace muchos años. Cuatro partidos consecutivos de Liga cayendo. No ocurría desde marzo-abril de 2014. Con Calderón en el banquillo. Girona tres, Betis dos. Los del Girona dos de Dovich y el tanto de Estuani. Treinta y siete años de delanterazo para el Betis. Ambos William José. Enseguida cierro con Benja y con Raúl. Acabó también el partido en la Romareda, Lluvero. Sí, nos fuimos al noventa y cinco. Clara victoria al final del Real Zaragoza. Con goles de Francés, de Azón y de Michael Mesa. Ángel hizo el del Tenerife el Zaragoza. Ocho jornadas después se reencuentra con la victoria. Queda con 41 puntos con ocho. Sobre el descenso el Tenerife con 42. Con nueve sobre la zona roja. Casi 19.000 celebraron la victoria en la grada. Gracias, Lluvia. Hasta mañana en un ping-pong que nos come la Desco. Raúl, yo creo que ha ganado el equipo que lo ha merecido. Con dificultad. Sí, cuando ya estaba celebrando el punto del Betis. Porque decíamos que era un punto buenísimo en Girona. Pero ha salido Stuvani, que ha tenido un recurso espectacular para marcar ese gol. Medio cayéndose, medio de tacón. Y hasta esa altura de temporada, esa distancia de la que hablaba a Esco, le reafirma mucho para meterse en Champions. Gracias, Raúl, te la cambio, Oveja, porque ya está todo más o menos analizado. Cuéntame en 30 segundos qué tengo en la mano, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Pues esa camiseta, le ha donado Saúl, va a ser una de las 51 camisetas que voy a poner en subasta el día 5 de abril en la Gran Cera Benéfica. Y alguna más que tengas por ahí. Bueno, pues tengo la de la Minyamal, tengo la de Dani Ceballos, tengo la de Inmóviles, tengo la de Llorente de la Roma, de segunda división tengo casi prácticamente la mayoría, tengo la de rugby, la de la selección española de rugby, de mi amigo Thierry, también. Tengo la camiseta de Iñaki William. Hombre, por favor, Iñaki, que no falte. En fin, tengo de primera división prácticamente casi el día 5 de abril a las 9 de la noche. Va a Palacios. Va a Palacios allí. Y va a montar. Sí, sí, ahí se va a montar. Qué grande. Un abrazo, Benja, que vaya bien. Vosotros. Seguimos en Carrusel. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. Hay un virus que se propaga por todo el planeta más rápido que ningún otro, al que todos estamos expuestos y que afecta ya a millones de personas. Y el origen son las mentiras, llámenlas fake news si quieren, que van calando en una parte de la sociedad cada vez más polarizada, más desinformada. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló, Cadena Ser.